de la semana. Buenos días, un gusto saludarles, estamos el día viernes, viernes catorce de febrero de dos mil veinte, cerrando la semana junto a ustedes, para muchos una fecha pues muy especial, seguramente tendrán celebración esta noche, vamos a tener datos de cómo estará el tráfico esta mañana con los equipos de Noticiero Hechos, además otras informaciones que están en las agendas en estos días. Bueno, buenos días compañeros. Buenos días Manuel, Lorena, Carlos y a los amigos televidentes que siempre están pendientes de la señal de Canal 12, tenemos mucha información que compartir con ustedes y ya Manuel lo decía, un día de celebración, así que presta atención a esos puntos, sobre todo en los centros comerciales, porque van a estar bastante congestionados los contornos, así que hay que tomar en cuenta esta información y por supuesto nosotros le vamos a estar llevando más noticias con todos los equipos de Noticiero Hechos. Lorena. Buenos días, Manuel, Ileana, Carlos, amigos televidentes, bueno, poniendo en contextos y fin de quincena, día de pago, viernes y también esta festividad del Día del Amor y la Amistad, pues sí podríamos anticipar que hay mucho tráfico, pero desde ya les invitamos a que se mantengan muy pendientes, un saludo muy especial a quienes están conectados a través de nuestra señal justamente en la transmisión de Facebook, recuerda que nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Desde ya les deseamos un feliz y exitoso viernes. Buenos días, Charles. Buenos días, Lorena, buenos días, Ileana, buenos días, Manuel Burgos, buenos días, El Salvador, es hora de levantarse, ya lo decían, hoy es viernes, catorce de febrero, las fechas se combinan, confabulen el calendario con ese día especial, así que con mucho cuidado con el tráfico, ya lo decían ustedes, hay zonas que van a estar más congestionadas hoy en especial que otros días, habrá muchas cámaras de tráfico, así que cuidado, ahí donde se congestiona sobre todo, ahí a la salida de Santa Elena, la zona del puerto, carretera del puerto, también hay muchos restaurantes y cosas que pueden generar bastantes atolladeros por el tema de las reuniones que se dan. Vamos a contarle que si vino a informar, si vino al lugar correcto, por eso está listo nuestro compañero Ernesto Cornejo con el primer enlace de este día viernes catorce de febrero. Ernesto, adelante. Así es, compañeros, en los estudios, buenos días, amigos televidentes, gracias por finalizar semana con noticiero hechos a esta hora de la mañana, nos hemos trasladado hasta el boulevard del ejército, esto a la altura del paso de ese nivel que conecta con Molsa, como podemos ver aparentemente un carro se accidentó a esta hora de la mañana con este camión, situación que ha provocado que se genere tráfico en esta importante arteria que conecta con el centro de San Salvador. A partir de ese tramo ya posteriormente la circulación se encuentra despejado si usted va a transitar hacia el boulevard Venezuela. Como vemos, a esta hora ya acá pues fluido, así que las recomendaciones, tomar precaución, salir un poco más temprano porque esta situación tiende a complicarse ya en los próximos minutos. Bien, ahí tenemos las primeras imágenes de cómo amanecemos en esta mañana, tráfico fluido en diversos puntos, no hay mayores complicaciones para para conducir, así es que bueno, le pedimos a usted que se mantenga pendiente de noticiero hechos porque vamos a tener más sobre el tráfico en el transcurso de la emisión. Así es, pero de inmediato vamos a enlazarnos con Gerardo Borja, quien ya está listo con su reporte. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Iliana, buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes, desde ya, feliz viernes y feliz día del amor y la amistad, aunque se debe celebrar todos los días, este es el día que muchos lo celebran. Bueno, vamos a entrar en materia del tráfico, me encuentro específicamente en la calle Alvulcán y Boulevard Constitución, esto es San Ramón, Mexicano. Las imágenes de pantalla, los vehículos detenidos que usted ve, son quienes vieran del sector de la 75, la Miralvalle, la colonia Escalón, y se van a incorporar en este momento en Boulevard Constitución, en dirección de los redondeles integración, y buscarán seguir su marcha hasta llegar a la colonia Zacamil. Así que ya pueden ver cómo está esta fila bastante larguita, de momento solo esperando a que la luz del semáforo les indique el poder seguir su marcha. En este momento cambia el semáforo, inician ellos su marcha, y así ustedes pueden ver cómo se encuentra ya la carga vehicular en la calle Alvulcán. Vamos a girar un poco más y vamos a mostrar también los vehículos que siguen llegando y se detienen en este momento sobre el Boulevard Constitución. Quienes vienen de la zona norte del país, del sector oriente, e incluso de Quezaltepeque y transitan sobre el Boulevard Constitución, ya se puede ver cómo la carga de vehículos se está incrementando. Estamos informando a esta hora para que usted lo tome en cuenta cómo se comienza a concentrar ya el tráfico en esta zona de mexicanos. Miramos un poco más y vemos quienes vienen del sector de Inglaterra, Tepeque, Zacamil, y se están incorporando en este momento en dirección de la calle Alvulcán o van buscando el Boulevard Constitución. Así el panorama, compañeros, amigos de los evidentes, tráfico a esta hora. Sí, bueno, ahí podemos observar esta fila de vehículos, Gerardo, que normalmente viene de la zona de la colonia La Gloria. También hay personas que ingresan desde Tona Catepeque o a Popa a través de este sitio y también general, de manera general, de la zona norte del país, para quienes buscan entrar a San Salvador. Así que por eso no es de extrañar que podemos registrar este tráfico a esta hora. Definitivamente, este es el tráfico regular, pero como día viernes, que fecha de pago, hay que tomar en cuenta que ya este día, en horas de la tarde, esto podría estar bastante complicado, no solo aquí, sino que en otros puntos del Gran San Salvador o de otro municipio. Sí, mucha precaución, específicamente en este punto, Gerardo, con este giro que sí es permitido, pero que también hemos dado reporte de muchos accidentes por la implodencia de las personas que están tratando de girar a la izquierda. Definitivamente, con toda la precaución necesaria del mundo, como tú lo mencionas, sí han permitido, pero el problema es cuando vienen los conductores circulando sobre el bulevar Constitución, quienes vienen del sector de la Juan Pablo II, de salvador del mundo, y transitan a una velocidad un poco elevada, es ahí donde ocurren estos percances viales, precisamente en esta intercepción, como tú lo mencionabas. Muy bien, Gerardo, hoy tenemos el primer reporte, también desde la zona del bulevar Constitución, ya veíamos otros puntos, esa es la zona del Constitución, una vía muy transitada, porque se ha convertido en punto de conexión entre la zona oriente y parte de la zona norte también, con la ciudad de San Salvador, gente que viene de Apopas, que viene de la zona de Aguilares, o personas que vienen también de la zona de San Martín, Soyapango y Lopango, pues utilizan el bulevar Constitución como una ruta alterna a la zona del bulevar Ejército, recordemos que en la prolongación del bulevar Constitución es el punto de conexión, a partir del rondo de la integración comienza esta prolongación del bulevar Constitución, de la calle de Oro, como se le conoce, con el bulevar Constitución, y bueno, ahí tenemos parte del tráfico en esta mañana. Gracias Gerardo Borja por el reporte. Gracias a ustedes. Gracias Gerardo, bueno, seguimos enlazándonos con nuestros equipos, ya saludamos a Ernesto Cornejo, ya saludamos a Gerardo Borja, hoy le vamos a decir feliz día del amor y la amistad a nuestro estimado Nelson Cornejo, que está listo también, ¿verdad? Sí, Nelson, adelante en sala de redacción. Así es compañero, ya estamos listos, feliz día del amor y la amistad para todos que siempre están pendientes de Noticiero Hechos AM. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes relacionada a la que ha ocurrido en las últimas horas, y es que un accidente de tránsito se registró en calle El Pedregal de Antiguo Cuscatlán. ¿Cómo sucedió? Pues bueno, las autoridades han manifestado que el conductor de un vehículo tipo pick-up estaba estacionado en la calle cuando una señorita que manejaba ese vehículo tipo sedán iba a excesiva velocidad, perdió el control y lo fue a impactar frontalmente a este vehículo tipo pick-up. Gracias a Dios no hubo personas que resultó con lesiones, solo daños materiales, pero las autoridades manifestaron que al momento de inspeccionar la escena, escena, este accidente que ocurrió en calle El Pedregal, intentaron hacer la prueba de alcotés a la señorita que iba manejando este vehículo y bueno, se negó por lo que fue remitida a la delegación de San Salvador, específicamente de la división de tránsito terrestre, para determinar si ella iba en estado de ebriedad manejando este vehículo y que vemos que gracias a Dios no pasó a más, no resultó nadie con lesiones, pero sí daños considerables, daños materiales, podemos decirlo, en este accidente de tránsito que ocurrió en calle El Pedregal de Antiguo Cuscatlán. La joven se dirigía de oriente a poniente y bueno, el conductor del vehículo tipo pick-up manifestaba que él solo sintió el impacto y que solo se conducía él específicamente en ese vehículo y que gracias a Dios no pasó a más. Pero imagínense esta situación alarmante, porque mientras ellos estaban procesando esta escena de este accidente de tránsito, pues bueno, otros agentes de la división de tránsito terrestre, estaban realizando un control antidoping, esto específicamente en el Boulevard Los Héroes. El objetivo es precisamente evitar que los accidentes de tránsito continúen por una de las principales causas, manejar en estado de ebriedad. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas y también tenemos las declaraciones por parte de las autoridades. Escuchemos. Por parte del viceministerio de transporte con la unidad médica técnica antidoping es pues siempre tratar que la ciudadanía mantenga el orden que no conduzca bajo los efectos del alcohol y que si va a conducir pues tenga un conductor asignado. Nosotros nos mantenemos alrededor de todo el país durante toda la semana con estos controles preventivos y con eso pues tratamos de ayudar a prevenir que sea la principal causa de accidentes y de muerte de los ciudadanos, el alcohol. Los fines de semana pues estamos presentes en algunos puntos estratégicos del país y pues los intensificamos en fin de semana, en sábado y domingo y con los operativos que hacemos en zonas estratégicas, en el punto de la ciudad donde hay mayor movimiento de lugares donde sabemos que las personas se conducen bajo el efecto del alcohol. Bueno, también las autoridades manifestaban que van a implementar esto este fin de semana que busca evitar que más personas irresponsables conduzcan en estado de ebriedad y generen percance viales y que dejen pues saldos fatales, personas lesionadas y hasta fallecidos. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas, este percance vial que ocurrió en calle El Pedregal de Antiguo Cuscatlán y que solo hubo daños materiales y que bueno, el control antidope que implementaron las autoridades de la división de tránsito terrestre en el boulevard Los Héroes. Compañeros. Gracias por el reporte, pues ahí están entonces las consecuencias de no tener el cuidado respectivo y no respetar la ley, estimado Nelson Quintero. Muchas gracias, Nelson. Un gusto, compañeros. Vamos a hablar de temas de carácter judicial. Saben ustedes que ya se marcha el juicio contra la banda conocida como las viudas negras. ¿Por qué le pusieron este nombre tan característico? Bueno, pues resulta que esta era una banda que se dedicaba a reclutar mujeres, las obligaba a casarse y luego pues le quitaban la vida a los compañeros de vida con el objetivo de quedarse con los seguros. Esto es parte del reporte que tenemos a continuación. Agrupaciones ilícitas trata de personas, falsedad ideológica, suplantación del estado familiar, entre otros, son las acusaciones contra diez personas involucradas en el caso de viudas negras, quienes enfrentan la vista pública en el juzgado quinto de sentencia. Los delitos son en perjuicio de dos mujeres a quienes obligaron a casarse y a reclamar los seguros de vida de su pareja. Entre los imputados se encuentran abogados. La imputada esmeralda Arabel Flores, para ser específica, ofreciéndoles trabajo en su hogar, ¿verdad? Diciéndole que para hacer oficios domésticos, una vez captadas las víctimas, no las dejaba salir, habían otros miembros de esa estructura que le brindaban vigilancia para que no se escaparan, y de esa manera, pero la finalidad principal era, aparte de la explotación laboral, era casarlas con otras personas para luego cobrar el seguro cuando media vez estuvieran casadas. ¿Y cuánto le daban los seguros? 30 mil dólares cada uno. En el caso de mi cliente es en la modalidad de matrimonio forzado. ¿Qué hizo según la fiscalía y cómo lo van a debatir? Fíjese de que, de acuerdo a la teoría del caso, acusan a las personas del caso de matrimonio forzado, en el sentido de que a la supuesta víctima la obligaron a casarse con una persona, entonces, y que después se aprovecharon económicamente del caso de él. Eso es todo. ¿Qué es lo que él habría hecho? Nada. Esa es la segunda fase del proceso. En la primera, el Tribunal Especializado de Sentencia A condenó entre 15 a 30 años de prisión a siete personas. Ese caso salió a la luz luego que una de las víctimas con clave, Mónica, escapar y denunciar a los hechos. La fiscalía asegura tener las pruebas necesarias para demostrar su culpabilidad. Por ella, por esa víctima, ya están condenados los imputados porque era por el que dio origen esta segunda fase. Son víctimas distintas a la de la primera fase y son hechos distintos. En esta etapa, el juez debe determinar si los 10 implicados son culpables o inocentes. Con imágenes de informe de Marcela Rivera. Y continuamos hablando sobre temas judiciales porque se instaló la audiencia preliminar en contra de ocho empleados de la Policía Nacional Civil quienes son acusados por delitos de peculado, incumplimiento de deberes y falsedad por un monto de 200 mil dólares. De acuerdo a las investigaciones, en una auditoría realizada en 2014, se descubrió que habían repuestos y lubricantes inventariados, pero no fueron localizados. Y se determina que el personal encargado del despacho del almacén, pues, estaba alterando las requisiciones para efectos de detallar o poder dar a demostrar que se estaba despachando más material del que en realidad se estaba despachando. En ese sentido, pues, se determina hasta esta etapa procesal que hubieron un faltante de repuestos que está valorado alrededor de 209 mil dólares, que eso ocasiona lo que es un perjuicio a la Policía Nacional Civil. Y también les informamos sobre una demanda y un aviso, por supuesto, cometimiento de delito fue presentado ante la Fiscalía en contra del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo. Diputadas del FMLN lo han denunciado por el delito de expresiones de violencia en contra de la jefa de un grupo parlamentario, Nidia Díaz específicamente, mientras que el ciudadano Alfonso Guevara interpuso un aviso por incitar a la ciudadanía a cometer desórdenes públicos. Esta denuncia por el posible cometimiento de delitos de expresiones de violencia contra la mujer por el ciudadano Walter Araujo en contra de nuestra compañera jefa de fracción, Nidia Díaz. Bueno, lo que queremos es que realmente Fiscalía investigue, que haga, ¿verdad?, su facultad y sus atribuciones. Vuelvo y repito, ninguna mujer de esta República merece tener expresiones de violencia. Me hago presente a poner un aviso a la Fiscalía por un delito relativo al sistema constitucional y a la paz pública, de parte del señor Walter Araujo. Es inaceptable que él incite a la ciudadanía a cometer desórdenes públicos. Bueno, y la Fiscalía General de la República presentará también en las próximas horas, ante la Cámara Segunda de los Civiles de la primera sección del centro, la demanda por el enriquecimiento ilícita en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Como recordamos, el exfuncionario prófugo de la justicia es acusado de apropiarse de fondos legislativos, estafar al Estado con la compra de lotes y lavar dinero. El 15 de enero se ordenó su captura, pero a la fecha no ha sido localizado. Bien, y en más hechos le informamos que falta pues una semana para que los diputados puedan aprobar una ley de reconciliación. La Comisión Política espera que el 26 de febrero, a más tardar, se pueda tener avalada la iniciativa. ARENA propone que se realice una sesión extraordinaria. Todas las fracciones no están a favor de una prórroga de la Sala de lo Constitucional. Tendría que ser una extraordinaria. O sea, tiene que... El viernes. Es algo que nos lleva de sentimiento a todo el pueblo salvadoreño. Es una ley que viene y debe unificar al país. A raíz de los dos proyectos, sacar un tercer proyecto que puede ser en el que nos convergamos todos y nos presentamos bien todo el pueblo salvadoreño. En el tema de las matanzas de personas se ha quedado corto. Habría que ver la matanza de más de mil excombatientes del FMLN. El caso de los 100 niños de Arcatao que se trajo para la ofensiva hasta el tope, que solo regresaron cinco. Es decir, hay tantos casos que ver como los crímenes, 100 crímenes de lesa humanidad que no fueron incorporados, documentación que presentamos. Aquí el principio fundamental es que todos los criminales de guerra, absolutamente todos, tanto de la izquierda, de la derecha, como del ejército, deben ir a manos de la justicia. Y vamos a cambiar de tema y pasamos a información que tiene que ver con la economía, porque en aumento continúa la recepción de remesas familiares, por tal razón las organizaciones insisten en impulsar políticas para orientar parte de los recursos a programas de desarrollo productivo. Tenemos el informe. El envío de remesas familiares continúa siendo un pilar fundamental de la economía salvadoreña. El 95% las mandan desde Estados Unidos. Solo en el mes de enero fueron 424.5 millones de dólares, 6% más en comparación a enero del año pasado. La economía estadounidense ha crecido, al igual que el empleo, y eso estimula, entre otros factores, el aumento de remesas. Está asociado directamente a la evolución de Estados Unidos. Eso permitió que los compatriotas experimentaran este mayor envío de remesas y ha favorecido a la familia salvadoreña. El año 2019 se recibieron 5.650.2 millones de dólares, una cifra nada despreciable para el motor de la economía salvadoreña. Es una variable clave, estabilizadora para la economía, fundamental para el manejo de la dolarización de la economía del país, y obviamente también es un factor clave en las capacidades de demanda de las familias en el país. 25 municipios de El Salvador captaron el 55% de las remesas durante enero de este año. Donde más se recibieron son en las cabeceras departamentales de San Salvador, San Miguel y Santa Ana. Pero la percepción del director del Instituto Salvadoreño del Migrante es que la relación de más remesas menos pobreza es relativa. Sin embargo, en la zona oriental, en Morazán y otros rincones rurales del oriente del país, observamos la pobreza más grande que se tiene en El Salvador. Y entonces, ¿cómo nos explicamos? La zona donde recibe más remesas es la zona donde hay más pobreza. De ahí, la necesidad de orientar políticas para el uso productivo de las remesas. Necesitamos trabajar mejor el tema de la inserción productiva y financiera de esta población. Enviar a las remesas para cubrir necesidades básicas, sino que para tener una inversión, un negocio pequeño, y aquí pudiéramos otorgarle las facilidades para que ese negocio pudiera prosperar, podríamos ver un mayor beneficio para el país, no en este momento, sino que en el mediano plazo. Eso también podría favorecer también lo que es la evolución, el ingreso de las familias salvadoreñas. Que permita que las familias puedan no simplemente ser receptoras y vivir de eso, sino que utilizar esos fondos para inversiones o emprendimientos que realmente le permitan estabilizar su situación económica futuro. La inestabilidad migratoria en Estados Unidos, el incremento de deportados y retornados, los programas de trabajo temporal y los niveles de confianza para la inversión nacional y extranjera, también son factores a considerar en la estabilidad para el flujo de remesas. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Y bueno, siempre poniendo en perspectiva el tema del aumento del envío de remesas hacia nuestro país, les comentamos que se tiene ya el registro de enero de 2019 a enero de 2020. Justamente en 2019 se registraba 400.6 millones de dólares y hasta la fecha en 2020 ahora se tiene un registro de 424.5 millones de dólares, es decir, 23.9 millones de dólares de aumento. Esto significa o se traduce a un 6% con relación al año pasado. Y bueno, si también observamos lo que sucede a nivel de los departamentos, los departamentos con los incrementos de las remesas son el departamento en el occidente de nuestro país de Sonsonate con un 9.6%, Cuscatlán 9.4%, San Salvador 8.7%, en cuarto lugar está el departamento de La Paz y también el departamento de Chalatenango con un 7%. Estamos en el día viernes, viernes 14 de febrero de 2020. Estamos comenzando la jornada junto a ustedes, esta jornada informativa que nos lleva a diferentes temas. En el siguiente informe vamos a hablar sobre las cortinas de humo y la forma en la que los funcionarios y los políticos las utilizan para distraer a la población de otros temas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuándo se pone en marcha y cómo se puede detectar una cortina de humo? Pues a continuación le detallamos. Las redes sociales han venido a cambiar quién puede imponer la agenda. Ahora la puede imponer un político. Él puede tener la decisión y la facultad de dirigir la discusión pública. La estrategia no es nueva, pero actualmente es catalogada como un método de supervivencia, un sistema de defensa basado en el engaño que se utiliza en el ámbito político para desviar la atención de la población sobre un tema que al discutirlo, el funcionario podría salir afectado. Hablamos de las cortinas de humo que según Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, está vinculado a la capacidad de distracción. Los temas delicados, por ejemplo, pensiones, temas de ley de agua, esos son sin duda sujetos a la manipulación por medio de las cortinas de humo. Tiraron a fake news para desviar la atención y no discutir el fondo del asunto, sino que discutir temas colaterales de lo que involucra la temática. Esta práctica ha evolucionado con el paso de los años. Los políticos, a su manera, han desviado la atención de los salvadoreños de los temas fundamentales, sostiene Eduardo Escobar. Esto cohibe a las personas de su derecho de acceso a la información, evitando el debate de ideas, dejando la toma de decisiones a un nivel básico y alternativo. Cortinas de humo, noticias falsas generan tendencia a través de las redes sociales, desinformando y tergiversando la realidad. Pero las nuevas tecnologías de la información pueden incrementar el conocimiento de la ciudadanía. Todo depende del interés a investigar la verdad y los filtros de consumo. Al final, le puede orientar para no caer en las discusiones estériles o en las discusiones provocadas por cortinas de humo. Porque muchas veces el ciudadano no tiene el cuidado de filtrar lo que consume. Y da por hecho, da por verdadero, cualquier noticia de cualquier espacio, cualquier persona, cualquier medio que se autoatribuye, ser un canal de divulgación calificado de información. Las cortinas de humo podrían considerarse como un método de represión a la libertad de expresión, una nueva forma de censurar a las personas, no prohibir sus opiniones, sino oscurecer el panorama noticioso. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y precisamente sobre este tema, le preguntamos a la población sobre el impacto que este tipo de prácticas tiene en el desarrollo del país. Y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, yo creo que le afecta en el sentido tanto en el económico y en todos los campos, pues, educación, en salud. Porque al hacer esas cortinas, cuando un, dijéramos, un pueblo está en crisis, porque cuando hay una, esa es una crisis, porque se llama crisis, hay en todo, en todos los ámbitos. Entonces, por eso es que afecta el desarrollo del país. Esas cortinas de humo le afectan al país enormemente, porque confunden a la gente, y aparte de eso, pues, la realidad de las cosas, mucha gente ya sabe, ya entendió que el pueblo ya no lo, ya no lo engañan, pues, a través de las, de estas cosas, de los teléfonos celulares, ya toda la verdad se sabe. La calle que dejen de cortinas de humo, que eso ya no existe. Y bueno, vamos a mencionarle otras noticias. Ahora les comentamos que el gobierno busca nuevos acercamientos con el órgano legislativo, esto para la aprobación de la fase 3 del plan control territorial. Justamente vamos a conocer cómo el secretario jurídico de la presidencia habló al respecto. Buscar la mejor manera para explicar el destino de los fondos para la fase 3 del plan control territorial sigue siendo uno de los puntos de trabajo del Ejecutivo. Es por eso que se pretende un nuevo acercamiento con los miembros del partido Arena y FMLN para la aprobación de estos fondos. Yo hice una invitación a que hagamos país, que pasemos la página, que continuemos desarrollando bajo el clima económico o ambiente económico que se está manejando, pues, que se continúe y iniciemos pláticas. Hasta este momento no ha habido pláticas, creemos que a partir de mañana pueden iniciar ya las pláticas con los partidos que están en desacuerdo. También el secretario jurídico de la presidencia se refirió a las recientes reuniones que han sostenido con miembros de las calificadoras de riesgo, asegurando que les han expuesto que en el país hay confianza y un buen clima de inversión, factores determinantes que han permitido que en los primeros ocho meses de la gestión del presidente Nayib Bukele mejore la economía nacional. Pero, al contrario, han mencionado que el plan control territorial ha dado muy buena visión a nivel internacional de que el país se está mejorando, hay un mejor clima de seguridad y piensan que económicamente, pues, a un clima de inversión bueno. No dejó pasar por alto las medidas cautelares que dieron a conocer los magistrados de la Sala de lo Constitucional sobre los hechos registrados el pasado fin de semana, asegurando que acatarán la decisión. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bien, y los salvadoreños por su parte esperan que los diputados puedan aprobar lo más pronto posible el préstamo para la fase 3 del plan control territorial. ¿Sabe quién también ha opinado sobre todos estos temas? El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ante este tema, él considera que establecer una mesa de diálogo para discutir la aprobación de los 109 millones de dólares para financiar el plan control territorial es lo que se debe hacer, pues, a la brevedad posible. Los hechos registrados el pasado fin de semana continúan generando reacciones. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, hace un llamado al diálogo y respeto al Estado de Derecho. El edil sostiene que temas como la seguridad deberían ser el centro de agenda entre ambos poderes del Estado. Insta a buscar acuerdos que permitan mantener los logros alcanzados. Pues la mayoría quisiera votar por el préstamo, pero no bajo presión. Quisieran discutirlo de una manera seria, de una manera técnica, los usos y destinos de esos 109 millones y, al menos en buena parte de ellos, pues, están dispuestos en apoyar el plan control territorial que está teniendo un éxito que es innegable al haberse reducido los índices delincuenciales de una manera muy significativa y estarle apostando de una manera integral, con énfasis en la prevención, con énfasis en la reinserción, al problema delincuencial que vive en nuestro país. El pronunciamiento de organizaciones internacionales y representantes diplomáticos en el país, según Ernesto Mason, su intervención debe de considerarse como una ayuda importante para prevenir conflictos a mayor escala. Entonces, esperamos que actores como el embajador de Estados Unidos, pues, sigan interponiendo sus buenos oficios para facilitar el consenso, para facilitar el diálogo, para distensionar la situación y que se llegue a recuperar nuestro país de la situación lamentable que se dio hace unos días. Espera que esta situación pueda resolverse en los próximos días, por el bienestar de los salvadoreños y el desarrollo económico. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Además, el Fiscal General de la República tendrá a su disposición los videos y otras pruebas que respalden el posible cometimiento de los delitos el día en el que la PNC y el Ejército ingresaron a la Asamblea Legislativa. Estas acciones no quedarán en la impunidad, asegura el Fiscal General Raúl Melara. La toma del Salón Azul por parte de efectivos militares y elementos de la PNC serán investigados. Diputados han puesto a disposición del Ministerio Público videos que respaldan el supuesto cometimiento de delitos. Él nos ha pedido que le colaboremos y que pongamos a disposición cualquier información que pueda ayudar a tener una conclusión la Fiscalía y poder determinar responsabilidades. Lo que no debemos caer es en el error de estar incitando a la violencia, alterar el Estado de Derecho y de atentar contra las instituciones legalmente establecidas. Estos hechos no solo podrían constituir un delito, según algunos congresistas, el valor de los bonos cayó a raíz de la tensión entre el Jefe de Estado y los diputados. Esto restaría estabilidad al clima de inversión afectando a la economía de la población. Podría ser la caída de los títulos soberanos salvadoreños en los mercados y miren que ya empezó a ocurrir. Eso es muy grave porque quien paga los platos rotos es el pueblo y prácticamente más directamente la gente más vulnerable de nuestro país. Eso no es justo. Los partidos ARENA y FMLN insisten que se deben buscar acciones de prevención para que hechos como los del fin de semana no se repitan, por ejemplo, interpelar a los titulares de Seguridad y Defensa Nacional. Pero hay diputados, por ejemplo, la casa del diputado Chato Vargas llegó una patrulla a decirle que le tenían una orden, pero que era una orden verbal. Entonces él les dijo miren señores, aquí por favor, si es una orden de la fiscalía de algún juez, con gusto. Dado de que la Fuerza Armada, como cualquier funcionario civil o militar, dice el 235, se debe ante todo y sobre todo a la Constitución de la República. También presentaremos otra iniciativa de interpelación al ministro de Justicia y Seguridad Pública relacionados al acoso, persecución y su rol y papel que tuvo en el golpe que se dio aquí a esta Asamblea. Mientras todo esto sucede, el tema que desencadenó las discusiones continúa en espera. El cabildeo por los 109 millones de dólares se retomará la próxima semana en el seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Son las seis de la mañana con trece minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa en este tipo de informaciones y nos vamos a enlazar con nuestro compañero Ernesto Cornejo. Él se ha trasladado hasta la zona del Mercado San Miguelito, muy pendiente también de cómo se activa las personas, la actividad comercial en este día específico, donde muchos aprovechan para poder obsequiar un detalle a través de un arreglo floral. Adelante Ernesto, te escuchamos. Así es Lorena, compañeros en los estudios y amigos televidentes, buenos días nuevamente. Como ya lo mencionabas, me he trasladado hasta el Mercado San Miguelito y es que el comercio en esta zona de flores ha iniciado desde muy temprano este viernes 14 de febrero. Les quiero mostrar a esta hora de la mañana cómo se encuentra el panorama y es que salvadoreños ya se han hecho presente a este lugar para poderse llevar. Atractivos, arreglos florales, los precios nos han mencionado, los comerciantes van desde los cinco dólares hasta incluso los doscientos dólares, dependiendo del gusto del cliente y el tipo de flores que él desea para estas festividades. Pero no solo esto, hay acá, sino también hay arreglos de peluches, hay arreglos con globos, han mencionado ellos arreglos también artificiales que les puede servir a todos los salvadoreños en estas fechas. Como vemos, es parte del ambiente que se vive a esta hora de la mañana, está prácticamente, ellos han mencionado que todo el producto que ha llegado hasta este lugar este 14 de febrero es un producto bastante recomendable, decían ellos, porque las flores tienden a durar por mucho tiempo. Como vemos, es parte de lo que se vive acá este 14 de febrero en las inmediaciones de tanto adentro del mercado San Miguelito como también en los contornos de este lugar, porque también el comercio ha salido a las diferentes calles de acá, de este importante mercado en San Salvador. Como vemos, es la situación que se vive, vamos a tratar de platicar con algunos de ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en vivo para Noticiero Hechos. Sin duda alguna, este día es bastante favorable para ustedes como comerciantes de flores cabellos. Sí, es un día bien importante, por eso todos los vendedores de esta zona ya están activos, ¿verdad? Bueno, y muchos que han pasado toda la noche trabajando para tener algo bonito para los clientes. ¿Los precios para que los amigos televidentes conozcan desde cuántos van? Los precios van desde cinco o seis dólares para arriba, según la calidad del arreglo y del producto también. ¿Qué más se llevan los salvadoreños en esta fiesta? Los detalles, los más cómodos, por supuesto. ¿El tipo de flores? Rosas. ¿Cuáles? ¿Blanca, rosada? Sí, rojas, sí. Son las que predominan. ¿La invitación entonces para que se puedan acercar a este lugar, puedan visitar? Sí, hacemos una atenta invitación a los clientes de flores, ¿verdad? Para que se presenten y hagan un buen regalo a sus parejas. ¿Hasta qué horas van? Hasta las cinco de la tarde, sí. Ok, pero mañana continúa. Sí, mañana continúa la venta, el día de mañana y el domingo también. Gracias. Son parte de las declaraciones de algunos de los comerciantes, como vemos, ya se están preparando y como él ya lo decía, la invitación para que se acerque. Los precios van desde los cinco dólares en adelante, así que usted puede acercarse a este lugar. Ya escuchábamos, hasta las cinco de la tarde ellos van a estar brindándoles el servicio a cada uno de ustedes. Ya los salvadoreños, como se los reiteraba, ya se han hecho presente a este lugar. Bueno, Ernesto, vamos a mantenernos pendientes, sin duda, a lo largo de la mañana y en transcurso también de la tarde, muchas personas van a acercarse al mercado San Miguelito para adquirir estos arreglos. Y ya lo decía, hay de todos precios, así que no hay excusa para no regalarle algo a esa persona especial. Vemos que también hay diferentes tipos de arreglos para todos los gustos, Ernesto. Así es, Iliana, hay diferentes tipos de arreglos, como vemos, y él ya lo mencionaba, ya vamos a pedir a nuestro compañero Jonathan que nos pueda enfocar. Estos son parte de los que ellos están ofreciendo en este lugar. Principalmente las flores rojas, decía ella, las rosas rojas son las que se llevan este día los salvadoreños. Así que la invitación es para que se acerque, pueda regalarle un detalle especial a su pareja, a su esposa, a su esposo, a su grupo de amigos. Así que acá están y aquí está disponible todos los artículos. Como ya se los decía, también hay peluches, hay chocolates, que también este día se regala bastante y pues es parte de la situación que nosotros tenemos y le queremos informar a esta hora de la mañana desde acá, desde el mercado San Miguelito. Bien, Ernesto, te comentan algo sobre el movimiento, porque yo sé que es temprano, son apenas las 6, pasan los 15 minutos, casi 6 y 20, pero, pues bueno, ¿a qué horas es que comienzan a mover las flores? Porque estos puestos están ahí permanentemente, recordemos que no solo 14 de febrero se regalan flores, sino que pues siempre hay una necesidad, pero en este caso, que me parece junto al Día de la Madre, es el que más mueve las floristerías, ¿a qué horas comienza el movimiento de verdad fuerte, de acuerdo a la experiencia que tienen en días anteriores? Así es, Carlos, como ya lo mencionabas, es parte de esta situación que los comerciantes están teniendo a esta hora de la mañana. Cabe recalcar un punto importante, que la seguridad, han mencionado ellos, se ha dado desde primeras horas de este día y va a continuar, no solo este día, sino que ellos también han dado pues esa pausa para que la seguridad y los salvadoreños puedan sentirse tranquilos al llegar no solo a este mercado, sino también a los otros de la capital. Aquí vamos a tratar de hablar con una de las vendedoras que ya está preparando este bonito arreglo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en vivo para la noticia. Buenos días. Pues aquí se les hace la invitación para que se hagan presentes almeros a Miguelito. Pueden escoger el diseño que mejor les guste. Precios cómodos también siempre se mantienen, ¿verdad? Por temporada y se les hace la impresión, pues aquí se les espera. ¿Cuál es el precio? Este corazón ahorita lleva una docena de rosas rojas y lleva 6 azules. Este les está costando 35 dólares. ¿Hay para toda la variedad para los... Sí, le tenemos casitas, le tenemos así con docenas, mire, le tenemos en variedad de colores, le tenemos en gradas, le tenemos medias lunas. Ok, gracias. Esta es parte de la información que les tenemos hasta esta hora de la mañana. Vamos a estar pendientes del desarrollo y más adelante también nos vamos a enlazar para que usted ya vea cómo se encuentra el movimiento este 14 de febrero en este lugar. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, por el reporte. Nos enlazamos más adelante. Buenos días. Bien, eso es lo que está ocurriendo en el mercado San Miguelito, un mercado donde la mayoría de gente llega a buscar flores, ya sea el 14 de febrero, el Día de las Madres o el Día de los Difuntos, allá por el mes de noviembre. Vamos ahora con un reporte de Gerardo Borja. Gerardo, te saludamos nuevamente. Gracias, mandan amigos televidentes. Información del tráfico a esta hora, me encuentro específicamente en la intersección de la 39 Avenida Norte con la calle San Antonio Abad. Para mayor ubicación, estoy a un costado del redondel Torogos. Vamos a iniciar hablando de los conductores que a esta hora vienen de la Tacamil, hay un Tustepeque, se están incorporando en dirección de la calle Gabriel Amistral, lo van a buscar hacia las inmediaciones de la Universidad Nacional de El Salvador y pueden observar también los vehículos que vienen del sector de la Universidad Nacional de El Salvador incorporándose a este punto. aquí podemos ver cómo ya las unidades del transporte ya van repletas de personas que se dirigen a sus diferentes lugares de destino. Podemos observar que la larga pila se mantiene un poco tranquila, o sea, para avanzar debido a la incorporación en este punto muy importante. Vamos girando un poco más y aquí vemos cómo se van incorporando quienes van buscando hacia la calle Gabriel Amistral, o también el sector que viene de la calle San Antonio Abad, quienes vienen del sector del Boulevard Constitución, que son los vehículos que les estoy mostrando en este momento. Ya podemos observar también cómo se va generando la carga de vehículos. Eso sí, de momento no genera ninguna complicación. La fila es bastante corta. Vamos a caminar un poco para que ustedes puedan observar y tengan un ángulo mejor cómo se encuentra a esta hora, a este punto del Gran San Salvador. Así me informa, compañeros, amigos, será evidente, para que lo puedan tomar en cuenta, quienes circulan en las inmediaciones de la calle San Antonio Abad en dirección de la Universidad Nacional de El Salvador, o se dirigen a las inmediaciones del redondez del monumento de la Constitución. Así es, Gerardo, seis de la mañana con veintiún minutos y sabemos que hay un movimiento importante de vehículos. Es viernes, seguramente pues habrá congestionamientos en el transcurso de la mañana y en el transcurso de la tarde, porque siempre que hay, digamos, actividades, actividades como la celebración de este día, pues el movimiento vehicular crece y también el movimiento comercial, Gerardo. Definitivamente, como tú lo mencionas, crece el movimiento vehicular y también el movimiento comercial. Y otro de los puntos que sabemos que también pueden ofrecer diferentes arreglos este día es el sector del Boulevard de los Héroes con la conexión de la calle Gabriela Mustrana. Muy bien, Gerardo Borja, ahí tenemos las señales directos desde la zona del Redondel Torogos, para usted que se moviliza por ese sector, la Colonia San Luis y sectores como la Avenida Bernal, pues ahí tiene el panorama que se puede encontrar esta mañana. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes, Manuel. Bueno, queremos hacerle una importante invitación y es que el mundo de las comunicaciones está en constante evolución, por eso es imprescindible actualizar los conocimientos. La Escuela de Comunicaciones RSM está por iniciar los posgrados en producción multimedia, periodismo multimedia y marketing digital. Más información al 2560-1211 o también puede ser a www.escuela.rsm.com. ¿Sabes qué hay detrás de la producción en radio y televisión? Descubre los conceptos, estructura y la producción en televisión y radio. Conoce la producción audiovisual para medios digital para medios digitales en nuestro posgrado en producción multimedia, clases prácticas. La experiencia de nuestros tutores te guiarán paso a paso. Comienza una nueva aventura. Inscríbete ya. Más información al 2560-1211 o visita www.escuela.rsm.com. Bueno, ahora queremos presentarle la historia de Ana, una mujer que regresó a las aulas por amor a su hijo. El periodista Julio Guevara la conoció en la zona oriental de nuestro país y nos cuenta todo en la siguiente nota. Sonriente y poniendo mucha atención, encontramos en un salón de clases a esta mujer. Su nombre es Ana Soto. Tiene 45 años de edad y el destino la mantiene entre niños de cuarto grado. A mí me gusta venir a la escuela porque tal vez lo que no puse atención de pequeña hoy ya lo estoy aprendiendo de nuevo. Por su edad podrían pensar que es maestra, pero no, alumna mucho menos. En realidad, estamos hablando de la mamá de Kevin, un niño de 10 años con parálisis cerebral. Desde hace cuatro años, Ana, madre soltera, lleva y acompaña a su tesoro a este centro educativo ubicado en Nueva Guadalupe, San Miguel. Ah, porque yo quería que él también viviera su infancia, tuviera un recuerdo, yo sé que él sabe todo, entiende. Que tuviera su infancia desde la parvularia hasta que nos permita traerlo. Esfuerzos que no han caído en sacos rotos. Kevin está aprendiendo bastante gracias al apoyo de su mamá. En las aulas, ella se encarga de guiar las manos de su hijo para que escriba, coloree, además le explica el desarrollo de las clases y cuando el timbre suena para receso, lo lleva a jugar. Kevin sonríe como todo niño, su mamá logra que sea feliz. A veces, ni sé pues que está ahí, solo sé que está Kevin y ella apoyándolo, ella le escribe, ella es como una alumna más para el grupo. Y la verdad es muy dedicada, yo la admiro mucho por la capacidad y la dedicación que tiene hacia Kevin. Ana cuenta con tristeza que muchas personas al inicio le decían que por gusto llevaría a su hijo a la escuela. Sin embargo, los maestros, sin renegar, le abrieron las puertas, le dieron la oportunidad. Ella les prometió que no se arrepentirían. Dicho y hecho. Él ya sabe los colores, los números, las vocales y la palabra mamá. Ya la le es feliz. Cada palabra, cada cambio que uno le mira es felicidad. Una gran madre que busca demostrar que él no se puede, es fácil de vencer con voluntad, esfuerzo y sobre todo amor. Sentimiento que la une a su hijo, a quien promete apoyar en todo momento y ante cualquier adversidad, hasta que el Todopoderoso lo permita. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Vean, una bonita historia contada muy al estilo de Julio Guevara, una mujer que se sacrifica por su hijo, porque ella no quiere que su historia sea diferente a la del resto de niños. Claro, y bueno, es una muestra, es un ejemplo también del amor de una madre, de lo que es capaz de hacer una madre, con tal de ver feliz a su hijo. Y como le estábamos escuchando, de que él no se pierda esa oportunidad, esa alegría también de ir a la escuela, esas experiencias. Pues ella está haciendo todo lo posible para que él pueda también vivir esta etapa bonita de la vida. Así que bueno, agradecemos a Julio por mostrarnos esta historia y sobre todo, pues la reflexión que nos deja a cada uno de nosotros también. Así es, bueno, una bonita historia más que nos presenta Julio Guevara y también hay que valorar el esfuerzo que está haciendo la madre y también el niño. Ella ya lo decía, quiere que su hijo sea exitoso y pues ella va a decidir apoyarlo en cada momento de esta etapa. Hay muchas veces que las madres abandonan a sus hijos, pero vemos que esa madre ha decidido luchar cada día junto a él. Así que gracias a Julio Guevara por presentarnos esta historia. Pero es hora de hacer una pausa, Manuel. Así es, vamos a la pausa y regresamos con la conversación de esta mañana aquí en Hechos AM. Hoy el ministro de Obras Públicas aquí en el edificio Bicentenario, junto a nosotros. Ya regresamos. Seguimos avanzando en la mañana de este día viernes, viernes 14 de febrero de 2020. Esta mañana, como les anunciábamos, vamos a hablar sobre el trabajo que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas. De hecho, el señor ministro nos va a explicar algunos de los proyectos que están en desarrollo y otros que seguramente se van a ejecutar en el transcurso de los próximos meses y de los próximos años. Comenzamos, como siempre, poniendo algunos hechos en contexto. El supuesto incumplimiento de un convenio entre el Fondo de Conservación Vial-Fobial y la Alcaldía de San Miguel para la construcción de drenajes generó polémica, luego que el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, interpuso un aviso en la Fiscalía General de la República. El ministro cuestionó que la Alcaldía no ha construido los drenajes de la Avenida Roosevelt y que el Fobial sí construyó la calle migueleña. El titular del MOP dijo que revisaron el estado actual de la arteria y esta ha sufrido deterioro debido a que no se construyó el sistema de drenajes, por lo que la vida útil de la calle cada vez es menor. Horas más tarde, la Alcaldía de San Miguel respondió al aviso interpuesto ante la Fiscalía y alegó que el titular del MOP desconoce el convenio, el cual además fue presentado con dos graves equivocaciones. La fecha que señala Rodríguez no es la correcta y el acuerdo no establece plazos ni montos de ejecución. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, Manuel Burgos conversará con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, para conocer más sobre esta situación. Comenzamos. Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, esta mañana aquí en Hechos AM, en la conversación que sostenemos todos los días. Señor ministro, un gusto saludarlo y un gusto que nos pueda acompañar en esta mañana de viernes. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, ya sea a través de televisión o de las redes sociales. Bien, ministro, si quiere comenzamos con esto de que ha ocurrido allá con San Miguel. Usted asistía a la Fiscalía General de la República a hablar de que no se estaba cumpliendo un convenio que se había suscrito entre Fobial y la Alcaldía. Lo que sí es cierto es que mucha gente en la zona de San Miguel, cuando estaba, el año pasado, cuando estaba lloviendo, decían, miren, la Roosevelt se está inundando y esto no se ha convertido en un problema grave para todos los automovilistas porque, pues, alguien no ha hecho lo que tendría que haber hecho en esta vía que es la principal en el municipio de San Miguel. Sí, bueno, te explico un poco en contexto el tema del convenio. El convenio se suscribió entre Fobial y entre la Alcaldía de San Miguel para dos cosas. Uno, que era rehabilitar la avenida Roosevelt, que es la calle principal en San Miguel y que es municipal. Y lo otro es que había que hacer toda una obra de drenajes, que es una obra que anda cerca de 1.2 millones de dólares para poderlo realizar. Lo que se hizo en el 28 de febrero de 2017 fue suscribir un convenio entre el exdirector Felipe, que estaba en Fobial, con el edil actual de San Miguel, Miguel Pereira, donde se acordó que Fobial iba a rehabilitar la calle y, por su cuenta, la Alcaldía de San Miguel iba a construir los drenajes. Entonces, bueno, Fobial, por su cuenta, en el mes de mayo de 2017, ya inició con las obras de rehabilitación de la calle y la finalizó el siguiente año, en febrero de 2018. De hecho, incluso la obra tuvo costos adicionales porque se tuvo que hacer una orden de cambio. ¿Por qué se hizo esta orden de cambio? Porque como Fobial solo había rehabilitado la calle, prácticamente cambió el pavimento que estaba anteriormente y que ya estaba deteriorado, pero no construyó los drenajes. Entonces, incluso al terminar la obra ya se presentaban problemas de inundaciones y que ya estaban deteriorando la calle. Entonces, se hizo una orden de cambio para volver a intervenir el sector que se había deteriorado por las lluvias. Al final, solo la rehabilitación de 1.8 kilómetros le costó al Estado 4.2 millones de dólares. 3.8 millones que fue la intervención que tuvo Fobial y el resto, que eran 315 mil dólares aproximadamente, fueron de la supervisión. Ahora, hasta la fecha nosotros hemos revisado el convenio, hemos revisado la calle. Incluso la calle ya tiene ciertos baches en ciertos sectores, justamente por las inundaciones. Y hemos encontrado que ya nos va a tocar hacer bacheo en el sector. Tal vez no la rehabilitación completa, pero sí vamos a tener que hacer bacheo. Y eso implica costos adicionales al gobierno porque no se han hecho los drenajes por parte de la alcaldía. Entonces, esos gastos que vamos a tener para poder realizar bacheos o en un futuro, porque al final la vida útil de la calle cada vez es menor si no se construyen esos drenajes. Por más que hagamos bacheo, al final, si no están los drenajes, la calle se va a volver a deteriorar. Entonces, lo que va a suceder es que le va a implicar más costos al Estado y ese dinero que se iba a utilizar para hacer otras obras, vamos a tener que gastarlos en volver a rehabilitar la calle. Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo es que se cumpla el convenio. Hemos hablado desde que llegamos al gobierno con la alcaldía de San Miguel solicitándole que cumplan el convenio. Hasta la fecha no han cumplido este convenio. Y algunas cosas que nos llamaban la atención. Te comento, por ejemplo, en marzo se recomendó adjudicar a una empresa la construcción de los drenajes por parte de la alcaldía de San Miguel. Sí. Se puso el punto en el consejo. Se recomendó a una empresa adjudicar por cerca de 1.2 millones de dólares. Pero al final, incluso en el acta, hay un acta que se firmó por parte del consejo, se saca este punto del consejo. Entonces, tenían los fondos, ya tenían la carpeta técnica. Bueno, de hecho, una de las cosas que dice la alcaldía y que argumenta la alcaldía de San Miguel es que el convenio no decía el monto. Obviamente, obviamente no decía el monto porque en ese tiempo no estaba la carpeta técnica. La carpeta técnica la trabajaron ellos mismos. Y la trabajaron porque ellos saben que dentro del convenio estaban, que ellos iban a construir los drenajes. Entonces, ellos hicieron la carpeta técnica y el monto, cuando yo digo 1.2 millones de dólares, me estoy basando en la carpeta técnica que tiene la alcaldía de San Miguel. No me estoy basando en datos que yo me inventé, no me estoy basando en datos del Ministerio de Obras Públicas, sino que me estoy basando en datos que tiene el mismo alcalde de San Miguel. Entonces, obviamente no iba a estar en el convenio porque no se tenía la carpeta en ese momento. Entonces, ellos tenían los fondos, licitaron el proyecto, se recomienda adjudicar a una empresa y sacan el punto del consejo. Entonces, lo que nosotros nos decimos, bueno, primero, ¿por qué sacaron el punto del consejo? Hay dudas en ese tema, ¿por qué si podían cumplir el convenio, por qué no lo hicieron? Y lo otro es, si tenían los fondos disponibles, ¿por qué no ejecutaron el proyecto? Y además, ¿qué hicieron con esos fondos? Es decir, estaban los 1.2 millones disponibles, se recomienda una empresa que construya los drenajes, pero al final, ¿qué hacen con los fondos que estaban para este proyecto? Y eso es algo que solo nos puede responder la misma alcaldía de San Miguel. ¿Qué es lo que usted ve ahí, ministro, en esta situación que se está dando con la alcaldía de San Miguel? Porque el alcalde de Salía daba declaraciones y decía, bueno, nosotros hemos intervenido en cuatro puntos por rupturas de tuberías y a la zona de la Roosevelt, y que, además, el convenio no especifica que la municipalidad deba realizar obras de drenajes en la Roosevelt. Nosotros, incluso, en el aviso penal que vamos a poner por daños y perjuicios a la calle, es justamente por eso. Nosotros, cuando llegamos ahí, no es tanto por el incumplimiento del convenio, porque el incumplimiento del convenio nosotros estamos haciendo nuestro reclamo aparte, sino por el daño que va a sufrir esa calle por no haber construido los drenajes respectivos. Ahora, ellos saben que había un compromiso por parte de la alcaldía municipal de San Miguel de construir los drenajes. De hecho, por algo tenían los fondos para hacerlo, por algo licitaron la carpeta técnica, la adjudicaron, hicieron el diseño de los drenajes, licitaron la construcción, tenían el dinero para hacer la construcción de esos drenajes, y al final sacan el punto del consejo. Entonces, lo que no nos explicamos nosotros y que nos queda duda es qué hicieron con los fondos que estaban disponibles para construir los drenajes. Lo que usted ve ahí, ministro, es, ¿hay intención entonces de no cumplir con el convenio y utilizar o darle, digamos, otro giro a esos fondos que se iban a utilizar para hacer esos drenajes en la Roosevelt? Sí, porque por algo lo sacaron el punto del consejo. Lo otro es, ellos mismos están diciendo, por ejemplo, ellos dicen que no hay tiempo ni monto para poder ejecutar eso. Entonces, ahí mismo están afirmando incluso que sí lo tienen que hacer. Lo que pasa es que no hay tiempo, puede ser en cualquier tiempo, según ellos. Es decir, por un lado están diciendo que no tienen que hacer los drenajes, pero por otro lado están diciendo que no hay tiempo para hacerlos. Entonces, ellos mismos por otro lado están afirmando que sí lo tienen que hacer. Es decir, yo creo que ellos están conscientes de este problema que tiene la calle. Ellos saben el compromiso que existe. Lo hemos hablado, incluso a inicios de gobierno tuvimos una reunión con el alcalde de San Miguel y se platicó sobre este tema. Si bien es cierto, ellos pueden estar construyendo drenaje en otros sectores de San Miguel, pero es parte de lo que le compete a la alcaldía. De hecho, por eso se les da fondos de FODES para poder realizar obras, calles, envías municipales y obras de drenaje. Entonces, qué bueno que esté haciendo en algunas calles esas obras. Pero en este sector, ellos ya tienen los fondos, sacaron el punto del Consejo. Entonces, lo que queremos saber es qué fue lo que pasó, qué hicieron con esos fondos, por qué no han empezado con la construcción de los drenajes. Pero, ¿qué va a pasar entonces con la Roosevelt? Porque le decía yo que durante la temporada de lluvias hubo muchas quejas de ciudadanos de San Miguel diciendo, mire, esto se inunda, esto parece un río, y el problema acá es que la calle no tiene, digamos, puntos de salida del agua que se acumula. Sí, bueno, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es justamente eso, reclamando por la vía judicial, por la vía también del diálogo con la alcaldía de San Miguel, para que se pueda solventar esta problemática que ellos construyan los drenajes, que cumplan el convenio. Si ya tienen los fondos, entonces, ¿por qué no ejecutan la obra o qué hicieron con estos fondos? Pero es un compromiso que existe y que se tiene que cumplir. Ellos tienen incluso la carpeta técnica para poder realizar la obra. Al final, lo que nosotros no queremos es que nos cueste más al gobierno poder realizar obras de rehabilitación en el sector, justamente porque no se han construido los drenajes respectivos. Y además, aunque volvamos a rehabilitar la calle, aunque hagamos bacheo en la calle, al final, si no se construyen siempre los drenajes, la calle se va a volver a deteriorar. Entonces, son cosas que nosotros queremos evitar, no queremos que se haga una carga más al Estado, porque al final, quienes pagan todo esto son todos los salvadoreños, porque todas las obras que podríamos hacer, más calles, más vías que no están pavimentadas en la actualidad y que nosotros pudiéramos pavimentar, construcción de cubos, etc., cualquier tipo de obra que nosotros podríamos realizar, al final, vamos a tener que gastarla en volver a intervenir la calle si no se construyen los drenajes. Está mintiendo el alcalde de San Miguel cuando dice que no había compromiso específico de la alcaldía, entonces, para construir esos drenajes. Es que, si tenía los fondos, licitó la carpeta técnica, licitó la obra, es decir, ¿qué más pruebas que ya estaba incluso el compromiso de recomendar adjudicar a una empresa? Y ellos mismos lo sacaron el punto del consejo, tenían los 1.2 millones para ejecutar la obra. Es decir, el compromiso estaba. Lo que pasa es que, así como han hecho las administraciones anteriores, así como ha venido trabajando el gobierno del FMLN, así siguen trabajando en diferentes alcaldías y en diferentes lugares y no tienen el compromiso con la gente. Al final, nuestro compromiso como gobierno, por eso queremos hacer las cosas bien, por eso fuimos a la fiscalía, por eso estamos haciendo el reclamo sobre los drenajes de la calle, es porque no queremos que hayan más costos para el Estado, porque ese dinero que podemos invertir en esa calle, lo podemos invertir en otro tipo de obras. Entonces, queremos hacer las cosas bien y esperamos que la alcaldía de San Miguel también se sume en hacer las cosas bien, como nosotros queremos hacer. Siempre hay algún tipo de confusión respecto a qué calles le corresponde a obras públicas, digamos, hacer los bacheos, hacer las reparaciones, y qué calles les corresponde a las municipalidades. Esta es una situación que se repite constantemente, porque cuando hay una calle que está con deterioro, la gente dice, mire, obras públicas no han venido a hacer el bacheo, y tal vez es una calle que le corresponde a las municipalidades. Digamos, ¿con qué otras alcaldías están trabajando ustedes en proyectos tan grandes como este? Porque vemos que la Roosevelt es una vía principal. Sí, bueno, hay otras alcaldías con las que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en Mexicanos pavimentamos todo el sector de la Lincoln, la calle La Gloria, la San Pedro, hemos trabajado también en otras alcaldías, por ejemplo, en la Unión estuvimos trabajando en una calle que son dos kilómetros, que nosotros la pavimentamos, que nos conecta con Punta Chiquirín, y esta calle nosotros la hicimos también porque es parte de un plan maestro que estamos trabajando, hicimos la parte de Punta Chiquirín, y también hay otra calle que estamos trabajando ahorita, que son 6.7 kilómetros de Corsain, Playitas, ahí en la Unión, y todo esto va a dar movilidad a todas las personas que se conducen justamente a las islas del Golfo de Fonseca. Adicional, va a beneficiar a todos los pescadores que transitan por esa zona porque era una calle que estaba en pésimas condiciones, no estaba pavimentada y que ahora la van a tener pavimentada. Adicional a eso, porque por eso te digo que es todo un plan maestro, nosotros la próxima semana vamos a licitar la construcción de tres muelles artesanales en las islas del Golfo de Fonseca, una en Punta Chiquirín, otra en Zacatillo y otra en Conchagüita, que son proyectos que también estamos trabajando desde el gobierno. Otro, por ejemplo, convenio que hemos realizado es con la Alcaldía de Acajutla, por ejemplo, vamos a mejorar el muelle de Acajutla, ya estamos finalizando el diseño del muelle, solo se han hecho ciertas observaciones a la empresa que se contrató y luego de esto, cuando nosotros ya tengamos autorizado el diseño, vamos a licitar la construcción del muelle de Acajutla porque vamos a hacer un mejoramiento del muelle artesanal. Entonces, ese es un convenio que hemos realizado con la Alcaldía, por ejemplo, para realizar este tipo de obras. Hay otros convenios que hemos realizado en otros sectores, por ejemplo, en Torola, cuando nosotros construimos el puente, esa era una vía municipal, nosotros hicimos el puente Torola, hicimos un convenio con la Alcaldía de Torola, también con San Isidro, por ejemplo, incluso en uno de los estribos que hicimos para conectar en el lado de Torola, la alcaldesa compró el terreno, por ejemplo. Fue parte de la contrapartida que se hizo, porque el terreno era de privados y al final, parte del convenio fue que nosotros hicimos la construcción del puente y ellos nos ayudaron, por ejemplo, con la compra del terreno, en otros casos nos han ayudado con combustible, entre otro tipo de cosas para que nosotros podamos realizar obras. Entonces, normalmente en todos los proyectos hay contrapartidas y las contrapartidas se utilizan justamente para el proyecto en específico. Por ejemplo, en el puente Torola, como te menciono, se compró el terreno justamente donde se iba a colocar el puente. O, por ejemplo, por el lado de San Isidro nos dieron combustible y ciertos materiales para poder realizar la calle que se hicieron justamente en el tramo de la calle de San Isidro y el convenio es específico. En el caso de la Roosevelt, el convenio tiene que ser para construir los drenajes, porque si no, pueden haber incluso observaciones de la Corte de Cuentas que se haga un convenio por un proyecto y se utilice en otro tipo de cosas. Ministro, ¿qué le dice usted a los ciudadanos de San Miguel? Porque seguramente muchos estarán pendientes de lo que está ocurriendo con la Roosevelt, porque ya estamos en 2020, estamos a febrero, ya la temporada de lluvias prácticamente se está acercando, estamos a unos meses de que esto inicie y seguramente si no hay una intervención para hacer los drenajes, el problema se va a repetir. Las inundaciones en una vía principal, en una ciudad tan importante ahí en el oriente como es San Miguel, ¿no? Sí, y es que no solo es el riesgo de la calle, sino también la seguridad para los peatones, la seguridad para los vehículos de la zona. Entonces nosotros vamos a estar pendientes, vamos a seguir insistiendo para que se puedan realizar estas obras. Ya se tenían los fondos, esperamos que la alcaldía de San Miguel cumpla con este compromiso que se tiene con Fubial y al final con el Ministerio de Obras Públicas para que se puedan realizar los drenajes de la calle de la avenida Roosevelt y que todos los peatones que transitan por San Miguel y también las personas que se dirigen desde su vehículo o desde algún autobús no pasen esta problemática justamente de inundaciones, por eso nosotros lo estamos velando por la seguridad vial de todas las personas y no queremos que se llegue a dar hechos lamentables, como por ejemplo incluso el mismo hospital que está ahí en San Miguel sufre inundaciones justamente por la calle. Son cosas que no queremos que sigan sucediendo, queremos hacer las cosas bien y esperamos que se sumen todas las alcaldías y todos los que están detrás de esto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero también hay otros temas, hay otros proyectos que están en desarrollo, el Bypass de la Libertad es un punto importante, otro, el viaducto en la zona de la Panamericana, a la altura del tramo Los Chorros, otro más, el proyecto Surf City que va a implicar también la construcción o la ampliación de la carretera litoral. De eso vamos a hablar cuando regresemos aquí en la entrevista de Hechos AM. Son las 6 de la mañana con 50 minutos, estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy tenemos la visita del señor Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, para hablar de diferentes proyectos que están en ejecución. El Bypass de la zona de la libertad, ministro, ¿qué le dice usted a los ciudadanos sobre este proyecto? Que bueno, ha estado, digamos, en la atención de los medios durante mucho tiempo, pero que ahora vemos que ya está avanzando. ¿Qué le dice al ciudadano? Que seguramente, si visita la zona de la libertad, habrá visto todo lo que ahí se está haciendo, ¿no? Sí, bueno, el proyecto del Bypass de la libertad, nosotros lo recibimos con un 72% de retraso, y no lo digo yo, sino que lo dice COAST, que es una institución que vela por la infraestructura y la transparencia de todos los proyectos que se hacen en las instituciones de gobierno. Tenía en promedio un 72% de retraso. La obra tuvo que haber estado finalizada el año pasado, cuando nosotros llegamos, incluso porque el Bypass de la libertad, que es una obra de 61.2 millones de dólares, que al final está compuesta por tres segmentos. El segmento uno, nosotros hemos venido trabajando constantemente para poder finalizarlo lo más pronto posible, ahí llevamos un 94% de avance. Este es del sector de la danta, hasta la parte donde se está construyendo el viaducto, prácticamente por el río Chilama. Entonces, son 2.89 kilómetros de carretera a cuatro carriles, ahí estamos construyendo ahorita un intercambiador, prácticamente ya se pavimentó la pista del intercambiador, y un paso elevado que también se está construyendo ahí en el sector. Nosotros esperamos el segmento uno finalizarlo en el mes de marzo, a finales del mes de marzo ya vamos a tener el segmento uno. El segmento dos, que lo visitamos recientemente, fuimos a supervisar los trabajos, es el viaducto, que son 380 metros, esto está compuesto por 100 metros, que son los accesos al puente, y 280 metros, que es el claro de la longitud del puente. Entonces, bueno, y la altura del puente es de 42 metros, aproximadamente sería el puente más alto, y sería el puente también más largo que tiene el país. Actualmente, ahí tenemos un 80% de avance en el viaducto, estamos trabajando para finalizarlo en el mes de julio, aunque en mayo ya vamos a tener toda la conectividad del puente, ya vamos a tener la pista, pero se van a estar realizando algunas obras de drenaje, entre otro tipo de cosas, para que el puente pueda estar en las mejores condiciones, se va a iluminar, se van a hacer otro tipo de obras, pero en julio ya vamos a tener el viaducto. Y luego, después del viaducto, tenemos el segmento 3, que cuando nosotros llegamos, nos sorprendimos, porque primero solo tenía un 18% de avance, segundo, que los trabajos no se estaban realizando, solo habían pocas personas en el proyecto, y un par de máquinas que no estaban trabajando todos los días. Adicional, que verificamos diferentes anomalías que estaban dentro del proyecto, informes que se habían mandado de la Corte de Cuentas, nosotros lo primero que hicimos fue iniciar con el proceso de caducidad del contrato, porque la obra se tuvo que haber finalizado el 15 de julio, y solo llevaban un 18% de avance, como acabo de mencionar. Entonces, iniciamos con el proceso de caducidad del contrato, se le dio a la empresa que había sido adjudicada todas las garantías necesarias para que presentara pruebas, etc. Y al final, luego que ya se da una resolución definitiva, caducamos el contrato, y ahí nosotros vamos a la Fiscalía General de la República para presentar todos los documentos respectivos. Fue el 10 de septiembre, ministro, que usted fue a la Fiscalía General de la República a presentar la denuncia por irregularidades en el manejo de ese proyecto, del tramo 3 del Bypass de la Libertad. Sí, y nosotros vamos al 10 de septiembre a la Fiscalía General de la República, justamente porque esta obra se adjudicó en el mes de diciembre de 2017, y la empresa tenía un año para la construcción y seis meses para el diseño, porque el proyecto fue diseño-construcción. Entonces, en el mes de marzo, tres meses después de haber sido adjudicado, en el mes de marzo ya se estaba pidiendo la caducidad del contrato, y era justamente por varias razones. Primero, que habían ingenieros con títulos falsos dentro del proyecto, es decir, no eran ingenieros, solo se habían colocado para poder resultar, ser adjudicada la empresa. Segundo, que no se estaban trabajando en los diseños, había un retraso considerable, no llevaba prácticamente ni un 5% de avance en el diseño, y la supervisión y el administrador del contrato le solicitaron al ex ministro de obras públicas que caducara el contrato. Según nos comentan, lo que hicieron fue reunirse para ver cómo le ayudaban a la empresa para que pudiera salir lo más pronto posible. Después pasó el mes de abril, mayo, junio, volvieron a solicitar la caducidad del contrato, porque ya había pasado incluso el plazo estipulado, que solo eran seis meses para el diseño, y aún así el ex funcionario hizo caso omiso a eso. Entonces pasaron los meses, mandaron cerca de 11 informes solicitando la caducidad del contrato, llegó el mes de diciembre de 2018, y tenían que tomar una decisión, porque tenían que liquidar, por ejemplo, el anticipo o dar por terminado el contrato. Entonces lo que hicieron, incluso hay pruebas de fotografías, entre otros, que tomaron las mismas personas que están dentro del proyecto y que ya fueron entrevistadas por la Fiscalía General de la República, incluso hay una foto de una pizarra donde le quitaron, bueno, reunieron a los administradores del contrato, a diferentes personas del ministerio, y les quitaron los celulares, y acordaron ese día la manera en la cual le iban a entregar un anticipo de 5 millones de dólares a la empresa, para que pudiera comenzar a ejecutar la obra, a pesar que tenía observaciones en el diseño, a pesar que según las mismas personas de la dirección de planificaciones, de la obra pública, solo tenía un 60% de avance el diseño, hacía falta un 40% para poder terminarse, entonces le entregaron así el anticipo a la empresa, obviamente buscaron los mecanismos, al final lo que hicieron fue mandar un memorándum al ex ministro de Obras Públicas, y le ponían ahí que si él no contestaba, le iban a entregar el anticipo, era la forma de cómo buscaron para favorecer a una empresa intereses particulares, le entregan los 5 millones, la empresa empieza a ejecutar cierto tipo de obras, al final pensaban ellos que de enero 2019 a junio 2019 iban a terminar la obra, no fue así, de hecho solo llevaban un 18% de avance, ni tan siquiera si la obra iba a ser un año, al menos hubieran llevado en junio un 50%, ¿cuánto significa todo esto ministro, el hecho de que se atrase una obra, pues este es dinero de los ciudadanos, que en determinado momento, pues al final son todos los ciudadanos los que lo van a pagar, ¿cuánto va a costar más esa obra, considerando digamos todos los atrasos y las irregularidades que ustedes han detectado? Sí, bueno nosotros lo que hemos hecho es, bueno justamente los 5 millones de dólares, era prácticamente un costo que iba a tener que incurrir el Estado, nosotros lo que hicimos fue caducar el contrato, reclamar las fianzas, de hecho ya recuperamos 3.4 millones de dólares de las fianzas, al final el anticipo eran 5 millones, pero de aquí se descontó parte de las estimaciones de obra que ya se habían realizado, y el resto es parte de multas que se colocaron a la empresa, y también otra parte que es de lo que nosotros hemos recuperado, del anticipo que se le pagó, pero que no se le tuvo que haber entregado, entonces esos 3.4 millones se suman, a la obra que estamos realizando, y la nueva empresa que resultó ser adjudicada, bueno que está en proceso ahorita de adjudicación, porque están participando dos empresas, una es MECO que es una empresa costarricense, y la otra es ECON, quien ha ofertado el menor precio es MECO, 13.2 millones de dólares, y 14.2 millones de dólares ofertó ECON, pero al final se van a sumar, por ejemplo si resultara ser adjudicada MECO, que son 13.2 millones de dólares, más los 3.4 millones de dólares que ya se gastaron, es decir, al final la obra si va a tener un costo considerable, casi 18 millones de dólares aproximadamente, es una obra que pudo haber costado menos, pero que al final por todos los retrasos, que al final por toda la problemática, que se dio por las administraciones anteriores, por tratar de favorecer intereses particulares, y no los intereses de la gente, porque al final eso es lo que hay que defender, al final quienes salen perdiendo es el pueblo salvadoreño, la obra se ha retrasado, obviamente nosotros no esperamos, como pasó con la Diego Belguín, que pasaron años y años y nunca se concluía, nosotros hicimos todo el proceso de manera inmediata, iniciamos un proceso de licitación, ya estamos para adjudicar a la empresa, de hecho el día de hoy vamos a mandar al BESI, a la no objeción de la empresa que ha resultado ganadora, y cuando el BESI nos dé la no objeción, nosotros vamos a dar por oficializada la empresa adjudicada, entonces al final la obra se va a terminar en el mes de diciembre, el segmento 3, y ahí es donde ya vamos a tener concluido el Bypass de la Libertad, que es una obra que va a beneficiar a toda la carga logística, que se mueve por la carretera litoral, también a todas las personas que transitan, que quieren ir a las playas de la Libertad, va a beneficiar el turismo, y un nuevo proyecto que vamos a construir también en el sector de la playa Obispo, hasta la playa El Zondo. Ministro, ¿pero qué esperan ustedes de la Fiscalía General de la República? Porque obviamente uno de los puntos importantes para ustedes es concluir esa obra, pero otro también punto importante es que se aclare qué fue lo que pasó ahí, y que se deduzcan obviamente una responsabilidad, porque estamos hablando de millones de dólares, que al final, como les decía, va a salir del bolsillo de los ciudadanos. Sí, nosotros esperamos que la Fiscalía General de la República actúe como debe de actuar, ahorita ya se nombraron a siete peritos técnicos, un perito evaluador para hacer un reporte y un informe sobre las estimaciones de obra, se han hecho levantamientos topográficos, se ha visitado en diferentes ocasiones el segmento 3 del Bypass de la Libertad, con la Policía Nacional Civil, con la Fiscalía General de la República, con el Ministerio de Obras Públicas, con la supervisión, con los administradores de contrato, entre otros. Entonces, hay un proceso que se está siguiendo actualmente, se han entrevistado a diferentes personas dentro del Ministerio, ya se entrevistaron a los administradores de contrato, ya se entrevistaron a diferentes personas dentro del Ministerio para este proyecto. Entonces, hay un proceso de investigación, que incluso la misma Fiscalía General de la República lo ha confirmado, esperamos que se haga cumplir la ley como tiene que ser, que no se vuelvan a repetir estos casos, que nosotros consideramos que son indicios de corrupción, no se puede estar favoreciendo a empresas privadas en contra de los intereses de la gente, del pueblo salvadoreño, si al final son recursos de la gente, no son recursos propios para que uno se pueda beneficiar de ellos. Y eso es lo que estaban haciendo las administraciones anteriores, los gobiernos del FMLN, beneficiándose ellos mismos. Al final, toda esta fábrica de empleos y todo eso era para ellos, para su familia. Entonces, son cosas que no vamos a permitir nosotros en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas transparentes. Por eso fuimos a la Fiscalía General de la República, por eso ya licitamos nuevamente la obra, por eso ya estamos por adjudicar la obra y esperamos terminarla en el mes de diciembre. Y queremos hacer las cosas bien, como tienen que ser. Ministro, usted decía, otro proyecto importante que tenemos en la zona del litoral es esta ampliación de la calle entre el obispo y la zona, digamos, toda esta zona que comprende el proyecto Surf City. ¿Qué decirle al ciudadano sobre esto? Porque definitivamente esto va a cambiar la vida de mucha gente en la zona de la libertad. Ya decíamos que la libertad se ha convertido en un punto focal con este proyecto, que es una de las puntas de lanza del actual gobierno. Sí, el presidente, de hecho, lanzó este proyecto de Surf City como un proyecto estratégico, emblemático del gobierno. Porque, bueno, El Salvador, digamos, un reconocimiento turístico no lo ha tenido históricamente. Y es porque nadie le ha dado la importancia de vida a nuestro país, ninguno de los mandatarios que estuvo anteriormente. Por ejemplo, México, todas las personas los conocen por sus playas. Es decir, uno habla de playas y puede decir Cancún o puede decir algún lugar para irlo a visitar. O, por ejemplo, cuando uno habla de ruinas puede decir Perú y el Machu Picchu, etc. Entonces, pero El Salvador no hay como una identificación turística para ir. Entonces, el presidente identificó que nuestro país está entre los primeros 10 países del mundo que tiene las mejores olas. Entonces, ese es un potencial turístico que podemos explotarlo y que no se ha explotado actualmente. Entonces, las personas que vienen a surfear de diferentes países del mundo, no solo van a surfear, van a tener que comer, van a tener que ir a un restaurante, quizás van a querer ir al cine, van a ir al cine. La ciudad prácticamente está cerca de unos 40 minutos, 35 minutos. Por ejemplo, todo está relativamente cerca. Entonces, las personas que vengan a surfear van a ir a la playa, van a ir a la montaña, van a ir al cine, a un centro comercial, etc. Van a consumir y al final van a dinamizar parte de la economía. Entonces, ese potencial turístico es el que no se ha explotado. Nosotros estamos trabajando en diferentes proyectos que vamos a realizar en el sector. Hay proyectos que se van a realizar por medio del Ministerio de Turismo, con la cooperación de China. Por ejemplo, muelles que se van a construir, entre otro tipo de obras que se van a realizar. Y nosotros, desde el Ministerio de Obras Públicas, ya estamos trabajando, por ejemplo, en la construcción, bueno, en la ampliación de la carretera desde la playa El Obispo hasta la playa El Sonte, que son 21 kilómetros de carretera. Hemos identificado, por ejemplo, que vamos a construir una ciclovía. Y no solo los 21 kilómetros de ciclovía, sino que vamos a hacer una ciclovía que conecte desde la ciudad hasta la playa El Obispo. Y que conecte con todos estos 21 kilómetros que vamos a realizar de ampliación de la carretera. Vamos a construir una especie de boulevard con arriate central, palmeras, iluminación, pasos peatonales, etc. Vamos a hacer toda una señalización vertical para que las personas puedan incluso caminar en el sector. En la ciudad estamos pensando en construir un par vial, que es parte de lo que nosotros hemos estado trabajando. Ahorita ya licitamos la factibilidad y diseño. Hemos hecho las cosas, considero, bastante rápidas. Hemos trabajado de manera eficiente porque es un proyecto mucho más grande. Por ejemplo, el Bypass de la Libertad son cerca de 6.8 kilómetros de carretera. Este proyecto son 21 kilómetros de carretera. Y va a beneficiar prácticamente no solo el turismo que se va a desarrollar en la zona, sino también la carga que pasa por la carretera litoral que va a venir a cuatro carriles y se va a conectar con el Bypass, que ya lo vamos a tener construido a cuatro carriles. Entonces, ya licitamos, por ejemplo, la factibilidad y el diseño. Hay 20 empresas calificadas por medio de FOSEP que están participando. Y nosotros esperamos el próximo mes, porque el 11 de marzo se van a presentar las ofertas de este proyecto y esperamos que en el mismo mes de marzo nosotros ya adjudiquemos la factibilidad y el diseño y a finales de este año ya nos entreguen en ese diseño y nosotros ya nos podamos ir a la construcción del proyecto. Entonces, estamos trabajando de manera eficiente, diferente a como lo estaban haciendo anteriormente. Anteriormente tenemos el caso del Bypass de la Libertad, por ejemplo. En 2015 se dio el préstamo y nosotros llegamos en 2019 y el proyecto no estaba terminado, al contrario, 72% de retraso. Bypass de la Libertad en 2009 tenían estimaciones de costo. Llegó el 2019 y ni tan siquiera habían puesto la primera piedra. Es decir, es totalmente diferente cómo estamos trabajando, estamos haciendo las cosas de manera eficiente para que de verdad las obras lleguen al pueblo. Al final, incluso todos esos retrasos le implican mayores costos, porque el Bypass de la Libertad, por ejemplo, va a costar 50 millones de dólares más. Y es justamente porque incluso la forma en la que se negoció, se negoció en yenes, el préstamo. Solo con la devaluación de la moneda, ahora el proyecto cuesta 9 millones de dólares más, solo por la devaluación de la moneda. Entonces, la forma y la negligencia de los gobiernos anteriores son cosas que este gobierno no va a repetir. Estamos haciendo las cosas bien y con este proyecto de Sur City vamos a beneficiar a todo nuestro país, porque va a ser un potencial turístico, va a mejorar la conectividad de todo el sector con las playas de la Libertad. Y adicional, hay otros proyectos, como te comentaba, que vamos a trabajar en la franja marina costera. Por ejemplo, ya en las Islas del Golfo vamos a licitar los tres muelles. Entonces, vamos a licitar el muelle en Acajutla. Entonces, y hay diferentes proyectos adicionales que también se están trabajando. Incluso en la misma carretera del Puerto de la Libertad se va a iluminar. Ya licitamos un asocio público privado de iluminación, cámaras de biovigilancia. De hecho, el 6 de junio van a presentar ofertas las empresas. Y se va a iluminar desde Comalapa hasta el sector de Lourdes y desde Santa Tecla hasta la carretera del Puerto de la Libertad. Entonces, y va a ser un proyecto autosostenible. No, definitivamente que la iluminación es clave porque sabemos que hay vías que son principales, pero es un problema el hecho que no tenga iluminación. Lo que pasó con la zona de la Monseñor Romero, por ejemplo, de que había un tramo que no se definía si era obras públicas o era la alcaldía de Antiguo Cuscatlán la que tenía que iluminar, una vía principal que la vemos, digamos, que es un lugar muy bonito para circular, pero por la noche se vuelve una vía peligrosa por el simple hecho de que no había una iluminación completa o no hay una iluminación completa ahí. Sí, de hecho, según estudios de instituciones con alto reconocimiento en seguridad vial, como AASHTO, dice que la iluminación puede reducir hasta un 65% los accidentes fatales. Entonces, la iluminación es sumamente importante para la seguridad vial de las personas. En la Monseñor Romero nosotros ya tenemos este proyecto de asocio público-privado y desde ahí se le va a dar autosostenibilidad al proyecto porque, digamos, la empresa que al final gana esta licitación, si se llegan a robar una luminaria, si se llegan a robar un cable, la misma empresa va a sustituir y va a reponer todo esto que se lleguen a robar o lo que se dañe. Si se daña una luminaria, ellos la van a reponer. Igual se van a colocar cámaras de biovigilancia que van a detectar placas, que van a dar seguridad a la población conectadas con el 911 de la Policía Nacional Civil, etc. Entonces, va a ser un proyecto autosostenible. Al final, la empresa va a tener rentabilidad por medio de la explotación de la publicidad. Actualmente, de hecho, por la ley de carreteras y caminos, la única forma de concesionar todo el tema de los derechos de vía para explotar la publicidad es por medio de un asocio público-privado. Y hasta la fecha, el Ministerio de Obras Públicas, por toda la publicidad que se ha colocado en las carreteras, ha recibido cero dólares. Cero dólares, nada. Incluso, la mayoría de las vallas o de MUPIs que se colocan en la carretera del Ministerio de Obras Públicas se han dado sin tener costos. Es decir, las empresas solo llegan a colocar los MUPIs, solo llegan a colocar las cosas y al final no hay cobro. Entonces, son cosas que nosotros ya estamos cambiando. Por ejemplo, en este proyecto de las utilidades adicional de la iluminación, adicional a las cámaras de biovigilancia, vamos a recibir un 5% de los ingresos brutos. Entonces, y adicional que la misma empresa va a pagar la energía eléctrica, porque eso es uno de los problemas que normalmente se dan cuando uno ilumina una carretera, que nadie quiere pagar la energía eléctrica. Entonces, la empresa va a pagar la energía eléctrica. Entonces, es un proyecto autosostenible, va a mejorar la seguridad vial de las personas, y no solo la seguridad vial, sino que es la seguridad contra la delincuencia, porque van a haber cámaras de biovigilancia en todo el sector. Son 143 kilómetros, desde Comalapa hasta Loburdes, y desde Santa Tecla, hasta la carretera del Puerto de la Libertad. Y adicional, esta ya es la licitación del asocio público-privado, pero adicional nosotros estamos trabajando, junto con Fumilenio, en la factibilidad de 500 kilómetros de carreteras adicionales, con el mismo proyecto de iluminación y de cámaras de videovigilancia en diferentes sectores. La carretera de Oro, la Troncal del Norte, la carretera del Kilo 5 a La Chadura, entre otras carreteras que consideramos que son un potencial para nuestro país, y que sabemos que necesitamos mejorar los términos de seguridad vial. Ministro, cuando la gente se da cuenta que usted, por ejemplo, va a estar en un espacio como este, me preguntan, mire, ¿y qué es lo que se va a hacer en vías principales como el Boulevard El Ejército? Ahí tenemos una movilidad importante de gente que todos los días tiene que transitar ahí, y bueno, el problema se agravó de la movilidad cuando se creó el famoso carril segregado, que solo iba a ser utilizado por la gente del CITRAMS. Luego vino la resolución y el fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde dijeron que se tenía que abrir a la circulación general. Pero me dicen, hay algunos tramos donde todavía el embotellamiento lo genera, el hecho de que se hayan colocado sapos, que se haya colocado una infraestructura, que ahora puede ser utilizada por todos. Pero, digamos, ustedes como obras públicas, ¿qué dicen de una vía como el Boulevard El Ejército, que sigue siendo principal para conectar San Martín, Hilo Pango, con el centro de San Salvador? Sí, bueno, yo creo que hay diferentes carreteras que tenemos problemas de tráfico. Ahí nosotros podríamos decir, bueno, vamos a aumentar un carril, vamos a aumentar dos carriles a la carretera, y al final, en el tiempo, ya vamos a tener nuevamente una buena, vamos a incentivar nuevamente los vehículos para tener una buena cantidad de vehículos, que al final va a volver a generar tráfico. Entonces, lo que le han apostado a los países de primer mundo, no es a seguir ampliando carreteras, si bien es cierto, sí se siguen construyendo, pero los países de primer mundo han entendido que no es esa la solución para el tráfico, sino que es justamente apostarle al transporte masivo. Y es una de las cosas que nosotros le estamos apostando, si bien es cierto, está el BRT, por ejemplo, pero nosotros estamos ahorita trabajando en un estudio de transporte masivo en el área metropolitana, porque hemos identificado, por ejemplo, que el BRT, en horas pico, tendría que transportar 19 mil pasajeros, por ejemplo, desde Sollapango hasta El Salvador del Mundo. Y actualmente solo transporta cerca de 11 mil pasajeros. Incluso se han hecho escenarios, si ampliamos la carretera, y nos llegan las simulaciones que hemos hecho hasta 16 mil pasajeros, no llegamos ni tan siquiera a la cantidad de pasajeros que debemos de transportar en horas pico. Entonces, por eso hemos iniciado un estudio de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, donde lo que estamos viendo es diferentes tipos de transporte. Podemos hablar de transvía, podemos hablar de monoriel, podemos hablar de metro subterráneo, podemos hablar de diferentes sistemas de metro para el área metropolitana de San Salvador, que sabemos que va a tener mucho más impacto que construir una nueva carretera, que ampliar carriles, porque es algo que le debemos de apostar. El transporte masivo en nuestro país es ineficiente, es de mala calidad. Entonces, si nosotros no le apostamos al transporte, no vamos a mejorar las condiciones de vida de la población, la calidad de vida, porque viven horas y horas en el tráfico. Todas esas son horas productivas que las personas están perdiendo, horas de vida, incluso hay personas que por el estrés hasta se producen enfermedades, entre otros. Entonces, nosotros estamos trabajando en este proyecto que va a mejorar la calidad de vida de todos. Nosotros consideramos, incluso hemos hecho cronogramas de tiempos, hemos estimado que el próximo año ya vamos a tener la factibilidad del proyecto y de acuerdo a los resultados de este proyecto, nosotros después nos vamos a ir a un proceso de diseño-construcción para poder ejecutar la obra que tengamos que hacer. Lo que sí tiene que saber la población es que este gobierno está preocupado por resolver los principales problemas, y entre ellos está el tráfico, el transporte colectivo, donde se está moviendo el 70% de las personas que se están movilizando ahorita se mueven en el transporte colectivo, entonces, es la mayoría. Entonces, nosotros estamos trabajando para beneficiar a la mayoría de la población. Adicional, no solo va a ser después del 70%, porque con un transporte masivo, con un metro monoriel o un transporte de calidad, personas que se están movilizando actualmente en vehículo particular se van a movilizar en este tipo de transporte. Entonces, ahorita, por ejemplo, el proyecto que estamos trabajando para la factibilidad es desde el aeropuerto de Ilopango hasta llegar a Santa Tecla. Entonces, ahorita están las empresas en un proceso de precalificación por medio de FOSEP, y luego nosotros ya vamos, luego de la precalificación, ya vamos a dar inicio a la licitación para que descarguen las bases, y luego de esto esperamos este mismo año adjudicar y que el próximo año nos entreguen los estudios respectivos. Y con esto ya tomar las mejores decisiones para la población, que al final resuelvan de verdad el problema del tráfico, porque no queremos hacer cosas como se hacían antes, que hacían, por ejemplo, un paso a desnivel, y que el paso a desnivel iba a terminar a un redondelo. Entonces, y que lo inauguraban un día en la noche, estaban felices y contentos, celebrando que habían hecho la obra, y el día siguiente ya subían fotos la gente de que había tráfico, que se había hecho peor. Entonces, son cosas que no queremos que sucedan, entonces por eso de verdad estamos trabajando de manera responsable con estudios que nos den la mejor alternativa de movilidad. Es que de hecho, bueno, pasos como por la zona de Maferrer, el problema no se resolvió ahí, porque tenemos un congestionamiento a diario entre la zona del Rondel Luceiro y la zona de Maferrer, que se vuelve un problema circular por ese sector, igual con toda la parte de la zona del Escalón. Y lo mismo ocurre con el paso del Jaguar, que digamos, la movilidad viene desde la zona de Comalapa, se pasa rápido por la zona de Navarra, como se le conocía antes, pero se cae al problema del embotellamiento en la zona del hermano Bienvenido a Casa. Y lo mismo ocurre con los próceres, donde el congestionamiento pues es tremendo a ciertas horas. Pues definitivamente que la exigencia y la demanda de un sistema de transporte efectivo, pues es muy real, ministro. Y los ciudadanos seguramente estarán muy a la expectativa de lo que implica crear un sistema de transporte, un sistema de transporte masivo y que permita ser una alternativa al uso del vehículo. Porque la gente que viene de Soyapango, pues toda la vida es la misma historia. La gente sabe de que le va a tomar muchísimo tiempo llegar en un tramo que se podría hacer en 20 minutos, una hora, hora y media todos los días. Y esto pasa cuando vienen saliendo desde el lugar donde residen a la ciudad o cuando van de la ciudad al lugar donde está toda su familia. Sí, y esto es calidad de vida de las personas por todo el tiempo que pasan, horas productivas, el gasto que se tiene en depreciación de vehículos, cambio de llantas, combustible, mantenimiento que se le tiene que dar al vehículo, etc. Entonces al final, todo esto nosotros estamos trabajando para cambiarlo, de verdad queremos beneficiar a la población. Y por un lado estamos trabajando en el tema del transporte masivo, que si bien es cierto va a llevar su tiempo, pero por otro lado ya tenemos un equipo, nosotros hemos conformado un equipo técnico que está trabajando en el Viceministerio de Transporte para realizar diferentes intervenciones, desde las intervenciones más básicas hasta las intervenciones más grandes, como por ejemplo un paso a desnivel, porque si bien es cierto construir un paso a desnivel en ciertos sectores no van a resolver el tráfico, pero hay sectores que sabemos que sí vamos a tener que construir un paso a desnivel, como por ejemplo en el desvío de Opico, en el proyecto de la carretera de los Chorros, vamos a construir un paso a desnivel. Sabemos que se necesita, por ejemplo, con el bypass que estamos construyendo ya el periférico Claudia Lars, con toda la ampliación de la carretera, sabemos que ahí se necesita un paso a desnivel. Y hay otros sectores en el área metropolitana que puede ser que se necesite paso a desnivel. Entonces hay intervenciones más grandes que se van a realizar, pero también hay intervenciones pequeñas, que por ejemplo cambiar sentido a una calle, en algunos casos poner un semáforo, o en otros casos vamos a tener que quitar redondeles. Son cosas que ya estamos trabajando, hay un equipo que está trabajando enfocado solo a eso, a tiempo completo, y que muy pronto la población va a ver los resultados respectivos con respecto al tráfico. Tenemos que cambiar este esquema, en realidad, de inoperancia que se tuvo por las administraciones anteriores, porque en el tema del tráfico yo considero que se ha hecho poco o nada, porque la misma población está consciente de que las cosas que se han hecho no han resuelto la problemática, y hoy sí lo queremos tratar en serio, y como lo han tratado los países de primer mundo, con transporte masivo y con otras intervenciones que vamos a realizar. Ministro, ¿qué esperaría usted en este caso de los políticos que hasta cierto punto tienen que darle luz verde al gobierno para trabajar en esos proyectos, en el sentido de darle los avales para negociar los préstamos y todos los créditos con los que se va a trabajar? Porque en determinado momento, digamos, el Ejecutivo tiene una visión, pero los políticos a veces tienen otra de lo que se está haciendo. Sí, bueno, pasa por ejemplo con el tema de seguridad, que es bastante clave para nuestro país, que lo vive la población en el día a día, que son vidas las que se están perdiendo, por ejemplo, en la fase 3 del plan control territorial, que el préstamo está en la asamblea, que ya lo habían aprobado para pasarlo al pleno, y después lo devolvieron a la Comisión de Hacienda. Es decir, yo considero que no hay un compromiso de los diputados de verdad con el país, porque si con el tema de seguridad, donde se están muriendo vidas de diferentes personas del pueblo salvadoreño, son vidas las que se están perdiendo, y aún así no quieren aprobar el financiamiento del plan control territorial, un plan que está dando resultados, que ha reducido los homicidios en un 60%, y que queremos seguir reduciendo los homicidios, pero para poder seguir reduciendo los homicidios necesitamos que aprueben el financiamiento, porque hasta la fecha no han aprobado ni un dólar de financiamiento. Es decir, lo que han hecho es aprobar reorientaciones de fondos del mismo presupuesto que ya estaba, y de ahí se han empezado a construir, por ejemplo, cubos que son parte de la fase 2 del plan control territorial en diferentes sectores. También, por ejemplo, hablan de que se aprobaron 700 millones, pero eso era parte del presupuesto, es decir, era parte del presupuesto que ellos mismos dejaron de financiado, lo mismo que se aprobó, no se ha aprobado ahorita ni un solo dólar del financiamiento para el plan control territorial ni ningún proyecto del gobierno. Entonces, si no lo han aprobado para seguridad, lo mismo va a pasar con los diferentes proyectos, porque ellos no están a favor del pueblo. Yo les insisto a los diputados que apoyen al gobierno, que apoyen los planes que tenemos, estamos dando los resultados que la población necesita. Al final, si no nos apoyan, va a ser la misma población la que les va a pasar factura, porque todo esto la población lo siente, ellos han visto los resultados. Igual con el proyecto, por ejemplo, de la carretera de los Chorros, ya nos aprobó el BESI a los fondos, 245.8 millones de dólares, ya Hacienda lo va a pasar a la Asamblea Legislativa y esperamos contar con el apoyo de los diputados. Estos son proyectos de verdad que van a beneficiar a nuestro país. Solo el proyecto de la carretera de los Chorros es una problemática que las personas viven a diario. Es el sector donde más personas entran a nuestra capital. Es decir, incluso según los estudios de tráfico que tenemos, muchos decían que desde Sollapangua a San Salvador era donde más entraban personas. Pues según los estudios de tráfico que nosotros tenemos, que nos entregó el BID, con una metadata que nos dice el origen y destino por medio de datos de telefonía celular, donde más están entrando personas es desde Los Gurdes hacia San Salvador. de toda la parte occidental del país. Entonces, este proyecto, y no solo va a beneficiar a las personas que se están movilizando, sino a todos los empresarios de la carga logística, a todos los textileros del sector, también a toda la carga que se mueve del puerto de Acajutla, a la carga que se mueve desde nuestro vecino Guatemala. Y es un proyecto que de verdad va a solucionar, incluso nosotros hemos calculado la tasa interna de retorno del proyecto y es de un 18%. Los costos que nosotros estamos teniendo actualmente solo en depreciación de vehículos, lo que tiene la población, son 60 millones de dólares al año, solo en depreciación de vehículos, sin contar lo que están perdiendo las empresas. 6 millones de dólares al año en inversiones de obras de mitigación en la carretera o a realizar diferentes levantamientos de escombros o derrumbes que se dan, incluso cuando llueve, cuando no llueve, cuando hay terremoto, cuando no hay terremoto, siempre tenemos que estar interviniendo la carretera. Entonces, si los diputados se llegan a poner a esto, proyectos de nación, proyectos que van a beneficiar al pueblo, proyectos de surcity, proyectos de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, de verdad se están oponiendo a la gente. No pueden oponerse a eso, porque son proyectos para la gente que de verdad hoy sí estamos trabajando para el pueblo. Todo lo que estamos ejecutando van a dinamizar la economía, van a generar empleos, van a generar desarrollo económico, social en los sectores donde estamos trabajando. Bueno, solo el proyecto de surcity va a generar miles de miles de empleos, la carretera de los chorros, el crecimiento económico que va a generar por todo el movimiento de la carga logística. El transporte masivo va a cambiar la calidad de vida de las personas. 245.8 millones. ¿Cuándo esperan que el ministro de Hacienda lleve ya este proyecto a la asamblea? Nosotros esperamos que este mes ya se lleve el proyecto a la asamblea legislativa, ya se negoció el borrador de préstamos y ya con eso ya el ministerio de Hacienda va a llevar esto para que pueda ser aprobado en la comisión de Hacienda y luego pase al pleno legislativo. Bien, nosotros vamos a darle seguimiento a toda la información que está surgiendo porque definitivamente son proyectos que tienen que pasar por la asamblea y que los diputados pues tienen que dar su aval para que el gobierno pueda digamos comenzar a negociar los préstamos y luego también tiene que haber una ratificación en la asamblea y estos son aspectos importantes en estos proyectos. Ministro, le queremos agradecer que nos ha dedicado parte de su tiempo en esta mañana de viernes como siempre usted es bienvenido esperamos recibirle nuevamente para que nos hable pues de todos estos proyectos que están en ejecución y que definitivamente van a tener un impacto en la vida de los ciudadanos. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti Manuel y un saludo a todas las personas que nos vieron que nos escucharon de verdad este gobierno está comprometido con ustedes estamos trabajando todos los días de día y de noche trabajando en diferentes proyectos en diferentes carreteras y muy pronto también vamos a llevar soluciones a diferentes lugares yo sé que muchas personas nos escriben por redes sociales nosotros estamos pendientes los estamos leyendo todos los días y créanme que sí estamos trabajando muy pronto vamos a llegar a sus comunidades a trabajar sus calles y a realizar proyectos de verdad que impacten la vida de ustedes. Son las 7 de la mañana ya con 26 minutos nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos información del tráfico información del clima y todos los datos que ustedes necesitan conocer en este viernes 14 de febrero de 2020 vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros gracias a Manuel Burgos es su invitado por los últimos minutos en la entrevista llegó el momento de enlazarnos con otro de nuestros equipos y Ernesto Cornejo ya está listo desde el mercado San Miguelito adelante Ernesto te escuchamos así es Lorena amigos televidentes buenos días nuevamente como ya lo mencionabas me encuentro ubicado en el mercado San Miguelito a esta hora de la mañana cuando son las 7 con 29 minutos vamos a revisar cómo se encuentra la situación en materia de tráfico en los contornos de este lugar si usted viene específicamente de la 29 y se ha incorporado a esta arteria con destino al centro de San Salvador como vemos despejado a esta hora de la mañana la circulación por esta arteria de igual manera si se dirigen hacia la zona de la 5 de la 5 de noviembre y van a tomar esta ruta se encuentra despejado recordarles que este lugar estará a lo largo de todo este día los comerciantes de flores estarán pues a disposición de los salvadoreños por lo que han habilitado la parte del parqueo de los contornos de este lugar para que puedan llegar sin ningún problema así que este es el panorama que usted se va a encontrar a esta hora de la mañana lo que usted está viendo pues las recomendaciones incluso los mismos automovilistas nos mencionaban hace algunos minutos que necesitaban específicamente en este punto que gestores de tráfico estén para que puedan tratar de evitar algún tipo de accidentes lo que usted está viendo en sus pantallas es pues justamente lo que les mencionaba para poder evitar esta situación en horas pico mencionaban ellos las recomendaciones amigos de la vida de los comerciantes a manejar la construcción recordarles que las ventas de flores todavía están acá los comerciantes están en toda la distribución y vemos también a personas que tienen incluso globos los artículos de los comerciantes los comerciantes los comerciantes los comerciantes los comerciantes nosotros nos mantendremos pendientes ellos hacían un llamado de atención también de la autoridad de migración y es que nos comentaban anteriormente que ellos han tenido atraso a lo largo de estos días atrás en aduanas porque mencionaban ellos y es que decían que los productos por ejemplo las flores no se les había despachado al tiempo establecido por lo que esta situación les ha generado incluso algunas pérdidas en su economía por lo que hacían el llamado para que puedan tratar de gestionar esta situación específicamente en las aduanas del país y así evitar algún tipo de atrasos nosotros nos vamos a mantener pendientes a esta hora de la mañana de esta información por supuesto de lo que se está desarrollando a nivel nacional e internacional bueno Ernesto ahí tenemos parte del panorama a esa hora del tráfico y también consultarte si has visto que desde que te has mantenido ahí ha aumentado el tránsito por la zona también el ingreso de las personas al mercado San Miguelito precisamente para adquirir los diferentes arreglos en este lugar así es Iliana la situación acá en los contornos del mercado vamos a mostrarles ahorita cómo se encuentra esta parte cuando se dirigen ustedes para el centro de San Salvador sí se ha tornado bastante por minutos bastante complicado porque salvadoreños antes de ir a sus labores o incluso pues otros vienen por pedidos especiales hasta este lugar en cuanto a los artículos de flores naturales se torna un poco complicado lo que ustedes sabían en sus pantallas es el carril que dirigen al centro de San Salvador a veces los altornos siempre la última bueno ahí tenemos parte del panorama en los contornos del mercado San Miguelito así que tómelo en cuenta si usted pues pensaba llegar a este lugar precisamente para comprarle algún detalle a su ser querido ya Ernesto en el enlace anterior nos mostraba los diferentes arreglos también él mencionaba hay chocolates hay algún osito que usted pueda darle a esa persona aunque lo más importante también es dedicarles tiempo ah si seguro se activa el comercio muchísimas gracias las cosas que menos cuestan son las que más valen así es Gerardo Borges está listo también Gerardo adelante gracias Carlos compañeros amigos televidentes estoy específicamente sobre la calle 5 de noviembre y la intersección de la carretera troncal del norte vamos a iniciar hablando de quienes vienen del sector de San Miguelito a esta hora y van buscando llegar a las inmediaciones de la garita o van en dirección hacia Soyapango podemos observar que hay una carga vehicular bastante tranquila fluye sin inconvenientes a diferencia del otro carril el que viene de Soyapango el sector de Ciudad Delgado y van buscando llegar hacia las inmediaciones del barrio de San Miguelito precisamente ya sea el semáforo de la 20 avenida norte o hasta la Monseñor Romero aquí sí podemos ver de que la carga pues está bastante lenta avanzan momentos que a unos 3, 4 kilómetros por hora así que está bastante concentrada la carga vehicular en este punto giramos un poco más y vamos a mostrar los vehículos que vienen en este momento de la zona norte del país Apopa a través de la carretera troncal del norte Aguilares Chalatenango aquí podemos ver de que por lo menos sí se muestra la carga de vehículos pero no es tan pronunciada la larga fila aquí giramos un poco más ya para mostrarles específicamente pues el sector que viene de Soyapango y Ciudad Delgado podemos ver la cantidad de vehículos detenidos donde pues está concentrada la carga vehicular en esta intersección Carlos compañeros y amigos en Evidentes muy bien Gerardo gracias tráfico desde la calle 5 de noviembre viernes 14 de febrero quincena para muchos día de pago para otros fecha comercial por excelencia en el calendario de las actividades que se realizan mercantilmente en nuestro país cuando hablamos de la activación de diferentes comercios y negocios en esta fecha hemos visto la activación del comercio de las floristerías la activación del comercio de los restaurantes la activación de los comercios de los bueno muchos lugares que se activan este día especialmente mi estimado con el motivo de que es la celebración Gerardo Borja definitivamente como tú lo decías el sector comercio está activado y va a estar así durante todo el día y más en las horas de la tarde noche así que nada más armarse de paciencia si usted piensa salir hacer alguna diligencia en horas de la tarde con su familia con su esposa con sus amigos tómalo en cuenta o si no mejor quédese en su casita y disfrute desde la comodidad de su casa bien muchas gracias Gerardo por este informe por esta recomendación también y vamos a estar pendientes de establecer contacto contigo más adelante estaramos pendientes Lorena saludos para todos bueno y es momento de hacer una pausa pero no nos cambie porque hay más información en Noticiero Hechos Gerardo Borges está listo Gerardo adelante gracias Carlos amigos televidentes información en desarrollo un pequeño accidente leve solo con daños materiales no hay lesionados pero eso está generando una fuerte carga vehicular a esta hora sobre la calle 5 de noviembre estoy a un costado de la comunidad de la isla y del cuartel del cuerpo de agentes metropolitano de Santa Rosa estos son los vehículos involucrados en este percance vial ellos están a la espera que vengan las autoridades de la división de tránsito de la policía para poder hacer inspección y verificar la culpa de quien sería en este percance voy a girar un poco la cámara para que ustedes vean como ya se complicó mucho más de lo que ya les estábamos anunciando anteriormente en el enlace de tráfico anterior precisamente solo me moví unas cuadras más adelantito y nos encontramos con el percance vial aquí pueden observar de verdad colapsado de momento así que le hacemos el llamado a las autoridades correspondientes para que se puedan desplazar a esta zona y así poder retirar los vehículos que se encuentran involucrados en este percance vial esa es parte de la información Carlos que estamos compartiendo a esta hora información en desarrollo si son estos golpes leves son estos choques leves donde es un a veces ni se alcanza a ver el daño mire es un roso ah no a ver Gerardo no pero aquí se ve un poquito más de o solo es el toquecito en el bomber Gerardo en realidad no se ve mayor cosa es un golpe en el bombero pero leve leve no sé bueno al menos desde donde estás tal vez si te pasara del otro lado nos lo podrías mostrar Gerardo porque pues no es nada aunque si es bueno ahí lleva un poquito yo no sé si este carrito blanco ya había perdido el silvín o si es producto del accidente yo creo que ya lo andaba así pero ahí sabrá el conductor porque si es esto pues si está fuerte para él pero no veo de donde el carro negro lo podría haber impactado lo cierto es que por pequeño que es el toquecito mira el tráfico que está generando desde ya y hay que platicar un tema bien importante esta política que tienen muchas empresas de seguros que dicen si usted golpea si tiene un accidente no mueva los carros o a veces la misma policía te dice no mueva los vehículos bueno no mueve los vehículos pero en lo que llega al seguro la policía se hace un tráfico de los mil demonios como estamos viendo ahorita precisamente y mira lamentablemente lo que mencionamos siempre la mayoría de motociclistas infringen este tipo de acciones mira puede ver como va en sentido contrario y lamentablemente aquí se puede observar la línea amarilla que limita los dos carriles que van hacia San Salvador y un carril que viene hacia Sollapaco lamentable pues ver este tipo de abusos de algunos conductores que se exponen a provocar también un percance limpial o verse involucrado en estos accidentes mira y en cualquier caso aquí el que pegó es el carro negro que es el que se ve que tal vez se llevó la peor parte ¿no? y el blanco pues ni alcanzo a verle a dónde le podrían haber golpeado pero bueno a menos que quiera sacarlo del Silvín también ¿verdad? en el accidente pero pues no se mira mucho el golpe Gerardo pues precisamente lo que tú mencionas pues el golpe aparentemente se ve que son daños breves como lo mencionamos pues vamos a tratar la manera de mostrar el vehículo negro y pues en sí no se ve mucho es un medio pachón que tiene pero sí como tú sabes verdad que en este caso hay que esperar a que las autoridades pues se hagan presente para que ellos puedan conciliar culpa de quien es pero como el reglamento de tránsito lo dice y lo estipula quien pega paga de acuerdo y además pues bueno todas las personas que van pasando ahí se les quedan viendo al accidente como y por esto es que estamos detenidos y llevamos en esta trabajación media hora ese es el rostro mirar de las personas o al menos la expresión que veíamos en uno de los motociclistas que son las quienes alcanzamos a ver más en tu imagen en tu transmisión Gerardo gracias gracias a usted Carlos bueno con eso nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más bienvenidos a hechos RSE es un gusto que nos acompañe este viernes soy Jennifer Flores y hoy vamos a hablar de una empresa altamente responsable con el medio ambiente hablamos de Totoplastic ellos recientemente lanzaron una bolsa que se degrada en el agua en que consiste eso se lo cuento a continuación la industria del plástico es una de las más fuertes en El Salvador cada año exporta más de 392 millones de dólares y genera más de 9 mil empleos formales este sector ha sido altamente criticado por crear productos dañinos al medio ambiente por eso las empresas se esfuerzan en trabajar en productos ecoamigables una de ellas es Totoplastic esta empresa que fabrica bolsas con tecnología 100% biodegradable lanzó un nuevo producto hablamos de la bolsa hidrosoluble de Toto SoloVac ya después de varios meses estar haciendo pruebas con nuestro personal y personal de Chile que ya vinieron a certificarnos las pruebas son exitosas no es así no más utilizar este tipo de material es más delicado sin embargo se ocupan las mismas máquinas pero el proceso es un poquito distinto las temperaturas son distintas el soplado es distinto de acuerdo al director de la empresa con esta bolsa se busca eliminar la idea de que el plástico es contaminante pues la ventaja aquí es que fue elaborada para desintegrarse en cuestión de segundos al tener contacto con cualquier tipo de líquido aquí está si ya no querés entonces ponela en un vaso con agua agitarla pónganla abajo de un chorro ocúpenla si quieres ser hasta irresponsable tirenla al río no estoy diciendo que lo hagan pero con esa tecnología sabemos que no va a llegar ni a los ríos y si llega al río en cuestión de segundos está desintegrando entonces mucho menos es la posibilidad de que este producto llegue al mar la bolsa hidrosoluble está elaborada de almidón azúcares naturales y otros componentes para que usted vea una bolsa tradicional de una bolsa 6x10 que nosotros la hemos fabricado para efectos de pruebas verdad que sabemos que es una bolsa bien práctica la pueden ver resistente aquí estoy yo aplicando resistencia en verdad los sellos aguantan y voy a dejar que usted haga la prueba en disolverla en el agua ya debería usted sentir una diferencia en la textura ya parece como goma y aunque usted no lo crea esta bolsa es tan ecoamigable que una vez degradada el agua puede ser consumida sin causar ningún daño a la salud salud prácticamente sabe igual no tiene ningún sabor adicional en verdad ya vimos la bolsa pero queremos conocer al mismo tiempo de qué y cómo es la producción de esta bolsa acompáñanos que nos vamos a trasladar a la planta de producción estas bolsas son elaboradas en máquinas extrusoras que actualmente usa la industria del plástico flexible lo que significa que sólo se requiere reemplazar el material plástico tradicional por la nueva materia prima para poder obtener las bolsas hidrosolubles que se degradan al contacto con el agua aquí es donde todo la ciencia inicia empieza todo en nuestra tómbola de mezcla para garantizar que la mezcla sea uniforme antes de ser introducida a la tómbola para luego ser procesada en el tornillo sin fin y luego ser extruida verdad aquí ya podemos ver el material extruido para después ser embobinado y luego pasar a la etapa de corte en un recorrido el director nos explicó el funcionamiento de cada máquina y la aceptación que ha tenido este producto durante su lanzamiento como todo inicio cuesta verdad y lo que esperamos es que la venta vaya creciendo poco a poco no podemos esperar que de la noche a la mañana crezca la demanda tremendamente pero creo que en cuestión de par de semanas o a final de esta semana ya podemos tener un poquito más de expectativas ya los clientes empezando a ver qué es lo que se hace más reuniones más cotizaciones entonces creo que la perspectiva está muy buena para este producto saben que hay grandes retos y reiteraron su compromiso por seguir creando productos que sean amigables con el medio ambiente es un gran reto no solo de empresas sino que para la industria de empaques flexibles a nivel latinoamericano o americano verdad porque es un material novedoso extremadamente bondadoso y es amigable sobre todo con imágenes de Ever Avalos Jennifer Flores para Hechos RCE para los representantes de esta empresa este es uno de los proyectos más importantes y sin duda esperan buenos resultados a corto plazo sigamos conociendo más de ellos y es que desde marzo del 2018 Toto invierte en una planta fotovoltaica con 1750 paneles solares para mitigar el impacto ambiental de sus operaciones reduciendo en más de 60 toneladas mensuales su huella de carbono en un año la empresa ha logrado la reducción de más de 700 toneladas de CO2 la empresa también cuenta con máquinas de reciclado que reprocesan al 100% los desperdicios internos importante el trabajo que esta empresa está desarrollando a favor del medio ambiente pero hay más proyectos veámoslos en detalle y es que la empresa desarrolla un programa interno llamado reciclando ganamos todos el cual involucra activamente a los trabajadores pues ellos llevan desde su casa desechos reciclables a un centro de acopio y en compensación reciben productos de primera necesidad también destacan el team hormiguitas verdes un equipo de voluntariado integrado por personas administrativas y de planta quienes participan en diferentes actividades como la siembra de árboles y la liberación de tortugas para el cuidado de la fauna marina a continuación Gabriela López nos cuenta que hacen las empresas y por supuesto estos proyectos importantes que están ejecutando llegamos al final de esta entrega de Hechos AM gracias por habernos sintonizado a lo largo de esta semana estaremos aquí el día lunes a las 5.30 de la mañana acompañándoles en el inicio de su jornada feliz fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!